Recuerda que puedes ver los partidos de División de Honor el día siguiente a su misión en mitele.es barra lvp Después de haberte hecho esta pregunta, la gente estará preguntando desde casa ¿Y quiénes son los que componen cada uno de estos equipos? Pues vamos a ver quiénes son las alineaciones de los 5 de cada equipo Empezando por MyRevenge, Toplane, Hanita, Jungla, MRK Show, Medio, I'm Diamond, AD Carry, Lado Oscuro y TheSupport, Hapo Por otra parte tenemos el equipo de Caronte en el que vemos a Jerome en la Toplane, Ekonator en la jungla, Neptuno en el medio, AD Carry, Jimbo y Support, Riddell Y bueno, ahora la gente dirá, bueno estos son los jugadores y en quién me fijo yo en el partido Pues tendrás que fijarte en los jugadores destacados Vamos directamente a ver el jugador destacado en MyRevenge Y tenemos a alguien que lleva mucho tiempo con nosotros Un jugador que empezó a destacar poquito a poquito y ha ido dando un salto I am Diamond, a mí me gusta llamarlo Diamantito ¿Qué puedes decirme de Diamantito? Pues Diamond es un jugador curioso Es un jugador que desde hace dos Final Cups más o menos ya estaba brillando Pero no del todo, o sea, estaba todavía en platino muy alto Y la gente ya confiaba en él Decían que tenía habilidad y que podía llegar muy lejos Y efectivamente ha sigo llegando lejos Y ahora mismo es uno de los mejores midlaners de España Sin duda alguna Ya es diamante, evidentemente ha llegado muy lejos Y ahora mismo con MyRevenge pues demostrando muchísimo nivel en España Y a ver si MyRevenge ahora que está en aspirante pueden demostrar un poco más a nivel internacional Porque este equipo la verdad es que vale mucho Y Diamond en concreto también vale bastante Sí, la verdad es que se han juntado un buen quinteto Las modificaciones para esta temporada les han sentado muy bien Pero enfrente también tiene un jugador muy temible Y es que era imposible no resaltar también a Neptuno Un jugador cuya procedencia viene del Counter Strike Ha tenido muy buenos resultados allí Y ahora es el momento de mostrarlo en League of Legends Tú lo conoces muy bien, es más, yo recuerdo que fue tu compañero Sí En una época que yo también estaba por ahí muy cerca Y bueno, dime, ¿qué puedes decirnos del señorito Neptuno? Pues Neptuno, un jugador sin duda con manos en todo Como tú bien has dicho, ¿no? Un jugador que es buenísimo a todo lo que juega El mismo jugaba Counter Strike, llegó al nivel altísimo Incluso demostrando, siendo el Black Horse El equipo que seguramente no iba a hacer nada Y de repente ganó una WCG al equipo de ganador de España Y fueron a representar a España en la competición Ganando a estos, a los mejores de España teóricamente Luego además, bueno, mejorando muchísimo en League of Legends Siempre ha jugado a muchísimo nivel Destacaba solo con muy pocos personajes Como por ejemplo Anivia Ya demuestra que tiene muchísimo nivel con todo lo que juega Y bueno, estos jugadores que la verdad es que están a muy muy buen nivel Lo curioso es que del equipo de Caronte Tres de esos han sido miembros de mi equipo Y a la vez, prácticamente Así que ha sido bastante curioso ver este equipo de Caronte Nunca había fijado realmente en esto Y bueno, Neptuno, como hemos dicho Un jugadorazo que siempre ha demostrado a nivel internacional Que es bueno a todo lo que juega Y se pone en marcha Todo funciona perfectamente Bueno, pues vamos a tener que prestar atención Sobre este partidazo Y es por eso que ahora decimos Venga va, corred a la encuesta Que aún podéis modificarla 25% para MyRevenge 75% para Caronte Bueno, la gente confía mucho en el equipo de Caronte Pero yo siendo sincero Creo que está demasiado exagerado Así que os doy tiempo para pensarlo Recordad que podéis votar ¿Dónde está el enlace, Barbe? Aquí En mi Codo izquierdo Muy bien En tu Elvp.es Barra ddh Barra el honor En el que podéis votar en la encuesta En todas las encuestas de todas las semanas Ver las anteriores jornadas Ver las de ahora Bueno, estadísticas Partidos Todo No les falta nada Si quieren componer sus equipos Tienes el stream en el chat También lo tenéis con Codo Honor Lo podéis disfrutar Recordad que las guindillas en Cod son 12 Porque son menos jugadores Son solo 4 jugadores Y 15 para League of Legends Para que no nos confundamos Pero bueno Yo creo que podemos pasar ya Con los Pixivans Ahí los tenemos Y bueno Vemos como arrancan rápidamente Van sobre Pantheon Por parte de MyRevenge Y 3 para descartárselo A Riddle Y a Econator Y como último Renekton De Jerome Respuestas Ziggs y Lulu Y falta un último van Por parte de Caronte Atacan muchísimo A Diamond El jugador que habíamos resaltado Desde luego Vemos a Pantheon Para Econator 3 para Riddle Renekton Para Jerome Luego vemos Ziggs Lulu y Orianna Todos para Diamond Y Shibana Que ya la asegura Janita directamente Sabemos que es uno De los top laners Más famosos Incluso ahora mismo También se juega de jungla Por el nuevo objeto La linterna Y ahora Caronte Tiene dos picks Kha'Zix directamente Yo creo que va a ser Para Econator El pick que se ha visto Ahora mismo en LCS Y está muy bruto Y falta el otro pick Para Jerome Quedan muchas cosas abiertas Incluido Morgana Por ejemplo Sería curioso verlo Y Karma También podría ser Porque saben que Karma conterea a Morgana Entre comillas Así que lo mejor Es coger a Karma Por si acaso El otro quiere coger Morgana Y así ya la tenemos Correcto Han asegurado a Karma Con muchos ganas Recordamos Que algo que Se ve muy afectado Es el acoso Ahora Ya con los cambios Que hemos visto Para este parche Y bueno Vamos a ver Cómo acabar resultando Falta también La elección de top Recordamos las palabras Del sabio Jerón Que nos decía Que para él Shyvana No era uno de sus personajes Favoritos para el nivel top Lo descartaba Por el simple hecho De que quizá No tiene esa potencia Como a él le gustaría En la línea Aunque Con últimos parches A mí me gusta Y me convence muchísimo ¿Crees que la elección Para mirar de enfrentarse Contra esta Shyvana Podría decantarse Sobre un Trundel? Pues no lo sé La verdad es que No lo sé Ya veremos lo que hace Jerón En este caso Trundel hace mucho Que no se le ve ya Ya veremos Ya veremos Lo que vamos a ver ahora En 5 segundos Van a ser los picks De Mike Revenge Quedan 2 picks Para MRK Show Y Diamond Eveline está abierta Y los parches Con los parches Con los jungles que han quedado abiertos Show es característico Por un estilo de juego Muy peculiar En el que para mí Encaja a la perfección También con el de Frederick Tienen un estilo de juego De jungla Muy agresivo Le gustan personajes Como Harband Lee Sin Y similares En los que ellos puedan dominar Llevarse los kills Viendo como se sitúa El parche actualmente Es el perfil perfecto En el que encaja Tanto con Xin Zhao Con Nocturne Con Maestro Yi Todos esos personajes Que se ven Muy evolucionados Gracias a este farol Encajan a la perfección Con el estilo de Show Econator Por lo contrario Es un poco más abierto Se adapta a lo que tenga que jugar Y no tiene ningún problema En esas adaptaciones ¿Cómo crees que va a resultar Este duelo También de la jungla Entre Show Y Econator Yo creo que ahora mismo Econator es sin duda alguna De las mejores junglas de España Es decir Se codea perfectamente Con junglas como Morden Como Aranea en su momento No tiene absolutamente Ningún problema Y con Carbon incluso Joder es que está En un nivel muy alto Y vamos Sin duda Algunas de las mejores Econator Y Econator también Es muy muy bueno Pero no lo pondría En el top 5 De los junglas españoles Yo creo que Econator En este caso Depende también Cómo se haya adaptado Porque es todo muy circunstancial Con los nuevos cambios En la jungla Pero yo creo Que Econator Es un jugador Que puede Que puede implicar Más presión Y puede hacer bastante Más daño Que Mereka Show Y espero Mereka Show Que me calles la boca Porque queremos Un buen partido Queremos un partidazo Y yo creo que ese 75% De Caronte Respecto al 25% De MyRevenge No lo hace justicia ¿Quieres que se ira así? Ahí en la encuesta Y creo que Que no Que yo creo que MyRevenge Tiene como mínimo Un 35% De ganar esta partida Ya que bueno Caronte Son muy buenos individualmente Pero Tienen problemas A la hora de solucionar partidas Al menos en lo que ha sido En Division Donde ya vemos Que tienen dos derrotas Y realmente Con el nivel que tienen Podían tener perfectamente Ninguna Bueno Se vuelven a repetir Los mismos bans Sin ninguna complicación Ya estaban estos totalmente Situados anteriormente Y bueno No comentamos nada Sobre el último band Del equipo de Caronte Oriana No ha sido todo para Diamond No quieren que toque Sus picks predilectos Y ahora vamos a ver De nuevo MyRevenge Tiene 50 segundos para pensar Lucian sería Un buen pick Para este equipo Ya que ahora mismo Es de los mejores De los que más aprovechan De las nuevas runas De AD Carry Que pronto presentaré También en Salsadol Por cierto Y Leona Directamente para MyRevenge Así que tenemos ya Una línea completamente agresiva Para el equipo de MyRevenge Que se va a enfrentar Probablemente a Karma Y Sivir Ya estaba yo liéndome Este pick de Sivir Que va a ser muy bueno Y Nidali Lo cual me sorprende bastante Teniendo en cuenta Que Sivir y Karma Otorgan muchísima velocidad De movimiento Y podría ser para un buen engage Ya veremos que trama Ahora mismo el equipo de Caronte Aún falta Por última elección A ver cuál será Lo que cogerán Para la línea del top En el que Por el momento Quizá vayan a necesitar Un poco de Frontline No sé tampoco Cómo va a jugar Econator Con este Kha'Zix Recordamos que Hay dos estilos En el que puedes jugarlo Puedes decantarte Por un lado Puedes hacer ese Kha'Zix agresivo Que se llegue a muchos kills Que tiene mucho daño O puedes hacerlo Como hizo Insec En su momento Y situarlo Mucho más tanque Y es duro Duro de pelar Con esa ultimate Que aumenta Sus estadísticas Y más lejos hoy Hoy ha jugado Hoy ha jugado Se han ido un Kha'Zix Con WAP Y Bueno también La configuración Que han jugado Yana Kale Y Soraka Aún así Ha jugado a meterse dentro Y ser el que tanquea Y Kha'Zix Sabemos que con los cambios Que ha producido últimamente A su ultimate Puede tanquear bastante Y aguantar Mayreven se amenaza Con Ari Y Yorick Y efectivamente Yorick va a ser para la top lane Si van a va a ser para la jungla Como hemos dicho Todos los junglas Que se benefician Por la velocidad de ataque Son geniales Para la linterna Y Ari para la línea de medio Que se va a enfrentar a Nidalino Es que el último pick de Garonte Que va a ser para la top lane Se va a enfrentar a Yorick ¿Qué está pasando? Pues que de nuevo Mayreven se reinventan Son especialistas En sacar elecciones A veces un tanto extrañas Al igual que Werley Para mí es otro de los jugadores Que también le gusta Arriesgar en esa línea de top Y últimamente Está un poco más serio Pero bueno Un Jax Vemos cómo nos sacan A pasear este Yorick A ver cómo se decanta Esta elección Pero lo que sí que podemos presenciar Es cuál será la respuesta Sabe que va a tener enfrente Un Yorick ¿Qué situarías tú Enfrente de un Yorick Viendo la set up De ambos jugadores A manos de Jerón? Pues la verdad es que no lo sé Yorick yo creo que No pierde contra nada Prácticamente Así que Jerón va a tener que elegir algo Mira Me hace gracia Porque justo te hemos dicho antes Que Trundle Es un pick que ya no se hace prácticamente Que no se ve No se suele ver Y ha sido Trundle El pick para Jerón Interesante Y bueno Ya tenemos las setups En este caso Tenemos una setup De muchísima iniciación Por parte de MyRevenge Y por parte de Caronte Pues Una cosa muy rara Vamos a dejarlo en eso De nuevo volvemos a ver Cómo sitúan Este teleport Ambos top laners Ya sabemos que Facilita el poder volver a línea Con mucha soltura Ya que con eso De que puedes tirar el teleport Directo sobre la torre Te vas moviendo Con mucha rapidez Puedes volver a la línea Sin ningún problema Y incluso empezamos a ver Algunos jugadores Como Bueno Afrontan cambios de línea Saben que tienen teleport No dudan en ir Incluso andando Van Pushean Intentan coger los minions Que les dejen Con ese intercambio Vuelven con teleport Es algo que Se está cambiando bastante Vamos a ver Cómo se decanta Lo que sí podemos ver Es que por parte del equipo de Caronte Ha habido una elección De doble cura Para la línea del bot Al más estilo coreano Mirando de mantenerse Con estas curas Un poco por encima Ya sabemos que el Ignite Ahora mismo Se ha vuelto Un tanto absurdo Y por ejemplo El equipo de Fanatic Nos lo ha demostrado Al 100% Nos lo ha demostrado más En Allianz Han cogido 3 exhaust En la misma partida Y ha sido como bueno El top laner El jungla Y el medio Los 3 con exhaust Ziggs con exhaust El Necton con exhaust Ha sido como Sí Viva el exhaust Viva la fiesta Nos sobra el exhaust Pero bueno Ya tenemos las dos setups Tenemos claramente Que van a jugar Cada uno de los equipos Vamos a prestar atención En detalle Vamos a entrar A ver qué componen Cada uno de los equipos Vemos que por el equipo De My Revenge Tenemos Jorik, Shyvana Ari, Lucian Y Leona ¿Qué nos aporta Esta alineación Barbe? Bueno Tienen muchísima iniciación Sin miedo alguno Una muy buena front line Sobre todo para aguantar En este caso Tenemos a Leona A Shyvana Y a Jorik Jorik es un personaje Que nunca ha sabido muy bien El por qué funciona Es decir En línea funciona muy bien Porque es muy difícil de matar Pero luego En teamfights Me ha parecido un poco malo Pero bueno Vamos a hablar De la potencialidad Que tiene My Revenge Tiene iniciación con Leona Tiene iniciación con Shyvana Tiene iniciación con Ari Y luego evidentemente Todos los que se metan ahí Y estarán recibiendo daño Estarán Lucian haciendo daño Así que bueno Básicamente Lo que tiene en este caso My Revenge Es que Lucian va a poder pegar Super libre Y si enganchan a uno Lo van a enganchar bien enganchado Y lo van a destrozar Sobre todo a uno De forma individual Y bueno Tenemos ya presentada La alineación por parte Del equipo de My Revenge Echamos un vistazo Sobre Caronte Una alineación Quizá más común Algo que tenemos más visto Trán de la línea del top Kha'Zix para la jungla Nidali En el medio Y como pareja En la línea del bot Tenemos una Sivir Más Karma ¿Qué aporta esta alineación? ¿Qué vamos a poder ver de ellos? Bueno Tenemos a A Trundle Que va a ser el tanque Básicamente del equipo Va a ser el que se mete adelante El que intente iniciar Y que haga múltiples cosas Ha ayudado Eso sí Por Sivir y por Karma Para poder otorgar Esa velocidad de movimiento Y poder meterse dentro Luego con Kha'Zix Que yo creo que En esta setup Al menos al principio Ahora como Su rol será el asesino Luego más tarde Ya será un poquito más tanque Y luego Sobre todo Tienen formas de molestar Desde lejos Es decir Es un buen equipo Para decidir Cuando pelear ¿Vale? No es un buen engage Tampoco Pero es un momento En el que decir Por ejemplo Están en el dragón El equipo de MyRevenge Están tirando lanzas Finalmente impacta una Y el momento en el que impacta Es ya Y tienen que entrar Con la velocidad Y lo único que puede hacer MyRevenge Es intentar salir De alguna manera u otra Pueden salir O sea Tienen formas de salir Tienen a Shibana Que puede salir volando Y correr muchísimo Tienen a Ari Que tiene su ultimate También lo tiene Lucian Leona ya no Y Yorick tampoco Pero va a tener que Jugársela de esa forma MyRevenge Es decir De una manera Tiene MyRevenge Un pick en el que puede entrar Coger a todos Y si cogen a alguien Bien cogido Lo van a destrozar Pero por otra parte No tienen tantas facilidades Como tiene ahora mismo El equipo de Caronte Para querer huir Para poder huir Mejor dicho Y Caronte va a tener que ser Muy listo Y hacer un engage En el momento justo Aprovechando la oportunidad Perfecta Porque si no la aprovechan Se van a quedar atrás Y bueno Yo aquí puedo ver Un punto de inflexión Si que es verdad Lo que nos estabas diciendo Pero algo que también Tenemos que tener claro Es que en el momento En el que escojan un objetivo Si hay una lanza De Nidadeli Impactan Y queda muy herido Ese objetivo Van a saltar sobre él Para mirar de acabar con él Pero al igual que Pudimos decirlo Sobre la alineación Que nos presentaban En la final De la Salsa Lord Cup Cuando la casteamos El domingo Es que Si que es verdad Que van a saltar Pero tanto Kha'Zix Si no consigue impactar De la forma tan contundente Como para acabar con él Como también En este caso Trandel Pueden perseguir Pero no lo van a dejar Vamos como borrado Del mapa No tienen la facilidad Que tiene el equipo De My Revenge Si Y tenemos que tener en cuenta De que tienen a un Yorick Cuyo ultimate ya conocemos Puede aplicar una sombra Sacando una copia Manteniendo el daño De este personaje Durante el tiempo Que dure la copia Pudiendo ejercer Todo el daño Y habilidades Tenemos dos setups Un tanto Curiosas Hay mucho que observar Por parte de cada una de ellas Y no creo que se simplifique En un solo detalle Como para definirlas Con facilidad Hay mucho contenido Y un detalle Que también a tener en cuenta Es Nidalee Nos hemos fijado En Nidalee Que tenía un exhaust Para la línea del medio Importante Y eso es muy importante Porque estamos acostumbrados a ver No tiene ningún exhaust Enfrente en una Ari Va a tener que cortar Muy rápidamente Grandes cantidades de daño En el nivel 6 Si no quiere tener problemas Ya que sabemos Que Nidalee No gana una línea Sino que se dedica A farmear 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 Y ser decisivo más tarde Va a tener que ser Muy listo a la hora de entrar Porque el momento En el que utilice su ultimate Va a ser el momento En el que vaya a utilizar El exhaust En Neptuno Y puede ser muy peligroso Pero bueno Ya tenemos la partida Bueno pues empezamos Con esta partida Vemos el despliegue Por parte de los jugadores Y vemos que My Revenge Hace un despliegue Bueno correcto My Revenge de azul Caronte de rojo Vemos como se despliega Rápidamente Y se van sobre la línea Del medio Para encontrarse En ese bus Es solo Leona La que queda separada Y bueno Una Karma que está Muy adelantada Puede ser un buen focus Vamos a ver Cual es el movimiento De esa Leona Que podría asustarla Hacia la parte inferior Donde sus compañeros Estarían esperando Kha'Zix está a la vista Están haciendo una buena cobertura El equipo de Caronte Y bueno Parece que Leva Arden para reaccionar Siguen manteniéndose Están indicando Y dando órdenes De que tengan cuidado Con esa hierba Que pueden estar por la zona Y espérate porque En Idalí Entra perfecto Movimiento de Riedel Para descubrir La presencia De algún Incauto Por esa zona Y bueno Con esto Consiguen salvarse Bueno Pues vemos aquí El equipo de Caronte Como está defendiendo Como puede Vemos al Al equipo de De My Revenge Siendo ya para el rojo Y Y nada Pues aquí vemos Como están Más o menos aguantando El equipo de My Revenge Si van a empezar en el rojo Ninguna sorpresa La verdad Porque el azul no hace mucho Riedel Que vuelve a impactar Sobre en este caso Japo Que la verdad es que Está molestando muchísimo Riedel Va a empezar en el rojo También Econator Así que vamos a ver Una parte Bueno Por la parte inferior Va a empezar My Revenge Y por la parte superior El jungla de Caronte Perfectamente guardeado El azul Para que no se lo roben A su compañero Y nada más Pues ahora vemos Como está En este caso My Revenge Haciéndose el rojo Rápidamente Para Hanita Perdón Para America Show Y luego el rojo De transporte en top Prácticamente Estás perdiendo Si a ver No puedes despistarte En ningún momento Porque Algo que antes Podíamos ver Es que un personaje Acosaba 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 Te echaba de la línea Y no tenías forma De volver rápidamente Ahora con este cambio Con el teleport Como tú no lo lleves Prácticamente Lo vas a acosar Va a irse Va a volver Al segundo vuelve Con el teleport Se mantiene suficiente tiempo Como para volver a tener El rehusel del teleport Y es absurda La presión Que puedes ejercer Un uno contra uno Aquí en la jungla En el caso Que no tiene ningún miedo Y la dos cura Que también reciba El intercambio Va a ser positivo Porque Sibri se encarará Con el lado oscuro Ejerciendo el daño Perfecto Y es Hapo El que tiene que proteger A su compañero Reciben muchísimo daño A ambos Y se quedan Totalmente zoneados Primera cura Gastada en Hecha Boldain Por parte del equipo De My Revenge Será el lado oscuro Que quiere mantenerse Y cura A él mismo Y a su compañero Bueno, tenemos El primer pausa De la partida Y lo que estamos viendo Es que Caronte Está jugando de forma Muy agresiva En este primer partido Bueno, en este partido De Caronte Conta My Revenge Y no tienen Absolutamente ningún miedo Y se traduce eso En ventaja No lo estáis viendo Pero vamos Vemos un 4.700 de oro Respecto a 5.000 Para Caronte Así que ya están Controlando la partida En este principio Y es que Espada de Doran En Jorick Hay dos puntos importantes Por una parte En la top lane A pesar de la presión Que ha ejercido Sobre este Trundle Es verdad Ha farmeado Con toda tranquilidad Y tiene ventaja Bueno, tranquilidad Estaba cascando sin parar Estaba cascando sin Pero como sabe Que tiene teleport Le da igual Recibe el daño Él sabe que Va a seguir farmeando Cosecha un poco de ventaja Como es el momento Va a tirar teleport A la torre Volverá Y sin ningún problema Se mantendrá ahí Por otra parte En la ball lane Hemos visto que El intercambio A priori Parecía a favor Del equipo de My Revenge Riddle recibió mucho daño Pero ¿Qué ha pasado? Se han dado la vuelta Se han encarado Han hecho un movimiento Un tanto extraño Y Sara Caronte Los que están dominando Y que sacan Prácticamente nueve minions No ha sido un movimiento extraño Simplemente Lado Oscuro se ha acercado A intentar pegarle a Riddle Mientras Riddle huía Y en el momento En el que Riddle Se ha puesto a huir Pues ha acercado Jinbi A pegarle con esa ataque Speed muy rápida Que le otorga la W Con Sivir Y directamente Ya ha conseguido Ese intercambio positivo Para él De hecho Lado Oscuro Ya ha tenido que utilizar El Geal Para ayudar a su compañero No ha utilizado En ninguno de los casos El equipo de Caronte Es decir Ni Riddle Ni Jinbi Con Sivir Y con Karman No han tirado esa curación Así que ya tienen La partida dominada También recordamos Que el Prender Ahora mismo Se puede quitar Con la curación Exceptuando el daño Solo las heridas graves Las heridas graves Así que nada No tienen absolutamente Ningún problema En enfrentarse con un Prender Que lo tiene la Leona Porque además tienen doble Geal Y ahora vemos el motivo Por el que se ha pausado La partida Ya que Mercashow Se había desconectado Y vamos a ver Si vuelve pronto Y mientras Pues nada 5.000 de oro Respecto a 4.700 En el minuto 3 Va dominando Va dominando 20-14 en la Doblein Y empate a 15 en medio 20-11 en la jungla Y bueno Hemos visto Como Jory por su parte Como bien decías Bueno Tiene una espada de Doran Ha comprado también Ese cristal de maná Para mantenerse Pociones de vida Pociones de maná Gastó su teleport Para volver rápidamente Se mantiene ahí Intentando aumentar Esa ventaja Para seguir haciendo Persión sobre un Trandel Que no ha baqueado Por el momento Sigue farmeando Y vamos a ver Cómo reacciona Jerom Que tiene ese teleport Y cuando vuelva a la base Podría tirar el teleport Rápidamente Estamos a la espera De que Show reconecte Que cuando ha habido Ese cruce entre Cacis Y Show Al parecer ha tenido Algún problema de conexión O similar Y ha tenido Una pequeña desconexión Así que estamos a la espera De que Show vuelva Para estar a la perfección Con este partido Y poder tirar millas Con este My Revenge Contra Caronte No hemos consultado Cómo iba la encuesta Antes de empezar el partido Así que ¿Qué te parece Si echamos un vistazo? Aún no ha habido Suficientes movimientos Pero bueno Se mantiene 25-75 Y la partida Está preparada Para empezar Así que en apenas Dos segundos Uno Volvemos ya Con esta partida Y bueno Vemos aquí Cómo Jerom Anda sufriendo Ese impacto Muy duro Por parte de Janita Que bueno Ya sabemos que Janita Lo conocemos exactamente ¿Por qué era? ¿Va Rode? Porque juega Personajes Aburridamente efectivos Correcto Como es el caso De Jorik El pianista De las tumbas Que te va poniendo Fantasmas De forma molesta Y perfecto El impacto De Riel Consigue ejercer el daño Según un lado oscuro Que fuerza maná Para salir de la zona De peligro Zornillo por parte De Jimbo ¿Pianista por qué? Porque evidentemente Solo tiene que darle A todos los botones Para ser efectivo Correcto Es como si tocara El piano Pero en el teclado Correcto Toca el piano Con el teclado Es como música De ultratumba Y va haciendo pulsaciones Y ejerce daño De una forma Bastante simple Seguimos adelante Con esta partida Hemos visto Como ha forzado El back en la línea Del bot Jerom Sobre esta línea del top Vamos a ver Cómo se sitúa Sabemos que una de las Características principales Para evitar el daño De Janita Y que en este caso Con los cambios De la top lane Se ve un poquito Más efectivo Es entrar sobre Los boosts Cuando tú entras En uno de arbusto El fantasma no te ve Y el fantasma No te exige Y no te ejerce ese daño Uno de los motivos Por los que Yori También desapareció En parte Y que los grandes jugadores De Yori Que acusaron Es que el cambio Sobre la top lane De incluir tres hierbas Y ampliar casi que Entre comillas La situación de la misma Hacía que Yori Fue un personaje Muchísimo más difícil De jugar en esa posición Si mira como Jerom Le mete ahí Daño debajo de torre Janita no tiene ningún problema En otorgarle un poco más de daño Se pone pociones Y se lleva otro torretazo Jerom Bueno La partida complicada Y como tú dices El Yori Ahora mismo está Bastante molesto En esa situación Pero sigue aguantando No solo tiene que gastar Una poción Ya está curado perfectamente Y Jerom Que no lo está Y la partida Muy interesante De la top lane Sí Yori también Es uno de esos personajes Que mira Aprovecho A un inciso Y hago una mención Sobre Reven Nuestro compañero Que él nos dio Una muy buena clase Con Rumble Y que se aplica también Con un personaje Como es en este caso Yorick Yorick es un personaje Cuyo sustain No es que sea el más elevado No tiene esa facilidad Para mantenerse Si es caraseado Y para mantenerse Es uno de esos personajes A ver Sí que puede recuperar tal Pero no tiene No es un Renekton No es como Trandel Que en cuanto se haga Un poquito tal Va a ir recuperando vida Va a tener bastante Más facilidad Yorick es un personaje Que necesitas tener Pociones encima tuyo Para poderte mantener Con mucha más altura Tirar muchos hechizos Y poder tirar muchos hechizos De esta forma Vemos como La elección de Janita Ha sido cuando ha vuelto A comprar varias pociones Tanto de vida y mana Mana para poder spamear skills Y ejercer el haras Y pociones de vida Para mantenerse Sin ninguna complicación Delante de Trandel En la línea Que es algo que bien Os aconsejo Por ejemplo Un personaje como Rambler Que no tiene nada De sustain Tienes que comprar Muchas pociones Cuando vuelves a base Para poderte mantener Y hacer intercambios Que te salgan a ti Razonablemente positivos Ya que siempre tienes Alguna otra complicación Volvemos ya con la partida Que el lado oscuro Ya ha reconectado Bueno reconectado Ha tenido un pequeño lagazo Y ha pedido un momento Para revisar su conexión Seguimos adelante Y esperemos ya Que estos jugadores Puedan disfrutar al 100% Hemos visto Econator totalmente Debilitado en la jungla Lo veo a través De las propias imágenes Que se ha quedado Muy pero que muy Tocado Así que tengo complicaciones El fantasma ese No lo puedes subestimar Que llegas con 200 de vida Y dices bueno Tengo robo de vida Tengo poción No no El fantasma ese Como te empanes Te destruye Y mira los intercambios Aquí en la botlane Como Hapo recibe bastante daño Y lado oscuro Prácticamente lo mismo Pero la partida La partida sigue bastante empate Exceptuando en medio Y en la botlane Que son 47 a 28 Y 45 a 38 Es una diferencia Bastante grande En estas líneas Si la verdad es que Mucha diferencia En la que estamos Encontrando ahora mismo Seguimos Echando un vistazo Sobre esos farmeos Y vemos como Nidalee se mantiene Farmeando con calma La línea de medio Ante Diamond Ya sabemos que Nidalee Su característica principal Y a resaltar Es en ese caso Espérate porque Iniciación en línea El bot Y era Nidalee La que moría No puede ganar la línea Pero Si que puede perderla Contra un gran movimiento De Diamond Que a pesar de estar Kha'Zix por la zona Ha acabado reventando A esta Nidalee En cuanto ha alcanzado Prácticamente el nivel 7 Se ha avecinado Sin ningún problema Probablemente ha sido al 6 Ha sido al 7 También estamos viendo A Shibana Como se va a enfrentar A los miembros De abajo de Caronte Y se están tirando Sobre ellos Se tiran sobre Ridel Quieren stunear Le han llegado a stunear Pero no va a haber más acción Porque Mercasol Estaba lejísimo Estaba muy tocado Se puede haber salido muy mal Para el equipo de MyRevenge Y Caronte Demostrando Que no tienen absolutamente Ningún miedo Y siguen peleando Dos contra dos Contra estos de MyRevenge Si vemos movimientos Por parte de ambos equipos Y van a asomar La línea del bot Pero prácticamente La salió negativo Es MyRevenge El del turno Que toca paquear Y aparte Como siguen manteniéndose Esas curas Que también les sirve Para dar un extra velocidad A la hora de escapar Como también para curarse Están expulsando a MyRevenge Estás viendo a Kha'Zix ahí Y ten cuidado Porque se está metiendo En la boca del lobo Quiere robar el rojo Pero está por la zona Al lado oscuro Viene Nidalee Para hacer el apoyo Se encara a Shou Perfecto Al lado oscuro Que salta Para exigir el daño Kha'Zix que reacciona Sale para atrás Neti El que se encara Perfecto El daño de Neti Para acabar con la vida Del primero Neti que puede acabar Con la vida de Hapo Ahora tiene que saltar A través del muro El perfecto movimiento Lado oscuro Posiciona al WarEffect El daño encima Neti El dragón se gira El primero que haya cerca Y le pega Y se había quedado Muy tocado en este caso Nektuno Le había dicho el dragón Pero que hace chaval Pero no ha sido No ha sido el caso No han llegado a pegarle al dragón Le deja el azul Y el conator a Nektuno Es evidente Nidalee lo necesita Y se está curando ya No va a necesitar Ni siquiera ir a base Muy buena jugada Para el equipo de Caronte Que consiguen ponerse ya Por encima Son 700 de oro Con esos farmeos Fíjate Más del doble de farmeo De Jinbi Sobre el lado oscuro Que pasada Si hay mucha ventaja Vemos como rápidamente Sobre esta zona de Nashor Es Diamond el que está Por la zona Perdón eso Zona de dragón Vemos ahora mismo Diamond por la zona Pero es zoneado Por esta Nidalee Que rota perfecto De Nefti Ejecutan rápidamente Y vemos como Jerón Ahora mismo No tiene tele Por así que Yori puede aprovechar Esta ventaja Para pushear Muchísimo esa línea Revisamos Le faltaba un miembro Para poder hacer el dragón En este caso Y Jerón ha sido El que ha hecho el teletransporte Para bajar rápidamente A ayudar a sus compañeros Y coger un poquito más de ventaja Son 1400 de oro Y ahora mismo Jerón que se va a top lane Con ese sable de aguas estancadas Y cuando vaya a intercambiar Con Yori Que ya se ha comprado armadura Y se la robe Va a ser un intercambio Muy bueno para Jerón El cual tiene bastante Más daño que Yori La verdad es que Bastante más daño Y ya no solo es eso Es el hecho a resaltar Bueno vemos compra También de la lágrima Para poder spamear habilidades Por parte de este Yori Y ese extra de armadura Le va a beneficiar En los intercambios a priori Pero En el momento de lo que dice Ultimate Este trandel Sobre él Le va a complicar Bastante la vida Vemos cesión De ese blue Por parte del equipo De My Revenge Ahora ya es Diamond El que lo obtiene En la línea del medio Y seguimos manteniendo Ese intercambio favorable De nuevo para Janita Que tiene 82 minions Sobre 65 Que tiene este trandel de Jerón Si vemos como Va a intentar recuperar Ahora mismo debajo de torre Pero no le quiere dejar Para nada En este caso Janita Le tira bastantes habilidades Ahora que tiene la lágrima Y también tiene este escudo Y otro pause más En esta partida De My Revenge Contra Caronte Y bueno La partida bastante controlada Para el equipo de Caronte Yo creo que podríamos aprovechar Y hacer un repaso Mientras estamos en este pause Sobre la jugada En la que Nidalee ha acabado muriendo En el que Ari se ha vencinado encima Para ver exactamente Qué es lo que ha pasado En esa jugada Porque no hemos podido Captarlo La cámara en ese momento No ha podido enfocarlo Estaba en otro punto de acción Así que Yo creo que podemos Prestar atención Y mirar a ver exactamente Cómo ha entrado Diamond Para poder acabar con él Cuando Kacix estaba por la zona No ha podido hacer ninguna cobertura Bueno, esperamos A ver si nos la pone Ahora mismo Sí, producción enseguida Nos la pondrá Vemos como Diamond Ha dejado la partida Es el mismo El que ha tenido problemas de conexión No sé exactamente Si son problemas Tienen lagazos El tercero de My Revenge Que cae No sé qué está pasando Sí, algo está pasando por aquí Esperemos que pueda acantar Vemos aquí Cómo vuelve la acción Es Neptuno El que estaba muy adelantado Diamond Inflige el daño Ve a Econator Por la zona Y bueno, no os preocupéis Hemos tenido aquí Un pequeño cambio Vamos directamente Vamos a poner la cámara Esto pasa en las mejores familias No os preocupéis Mira Ahí lo tenemos Y bueno Nepti estaba muy tocado Econator por la zona Exactamente No entiendo qué ha llegado a pasar Para que voy a aprovechar Vamos a jugar con este momento Ahora, ahí era el momento Era cuando Diamond Está a la vuelta Ahí está Ahí está Entra con el ulti Perfecto el daño Con WQ Y el daño de la ulti Le deja el Ignite puesto Y ya con ese daño No era suficiente Sino que salta de nuevo con el ulti Inflige el golpe Perfecto Para acabar con la vida Último salto hacia atrás Evitando el daño de Econator Y con esto Consigue salvarse De que Echo Puede hacer algo con él Y se lleva un kill delante Con mucha soltura Volvemos con la partida Que ya la tenemos aquí A la perfección Y podemos echar Ya manos a la cabeza Porque hay iniciación Perfecta de Leona Que salta de la línea Y el bote Ojo con el daño Encima de Jinbi Intercambio de nuevo Cuestionable Porque mientras Se trataba de hacer algo de daño Sobre Jinbo Ha recibido más daño Al lado oscuro Sí, desde luego No está saliéndole bien Ahora mismo Los intercambios Al equipo de MyRevenge Y lo están pagando Jinbi Confiadísimo 86 minutos Minuto 10 Es una cantidad muy alta Sobre todo teniendo en cuenta Que 48 son los que tienen En este momento El lado oscuro Y bueno Complicaciones para el equipo De MyRevenge Gerard no tiene ningún miedo Y no sé si Ni siquiera Bueno, están cerca Con la otra Así que vamos a ver Un 2 contra 2 Sí, tenemos que prestar Decir a Echo Que está entrando en Ivisil Le salta por encima de Jinbi Con mucho daño Pero es Shoal Que salta ahora Intercambio Tenemos el Fantasmita Para encararse Tienen que acabar con la vida De uno de los mismos Es Genome El que flashea Para acabar con la vida Este Hanita Van a conseguir rematar su vida Pero es peligroso Porque sale de nuevo La copia Para acabar con la vida De este Jerome Y ese Conator Ahora el que se queda solo Para intentar salir De la zona de peligro Mientras Jimbo y Riddle Se encaraban Pero la línea del top No va a poder hacer mucho más Oh, ese salto perfecto Fuerza el flash Por parte de Show Es Diamond El que tiene que reaccionar A darse la vuelta De Conator Que se encara con Show Pero no va a poder aguantar El daño De ese Red Buff Que ejerce un slow Sobre Conator No dejándole escapar Con esa extra velocidad También de Shivan A W Acaba con su vida Pero otra cosa Tenía que pelear Porque si no peleaba Ya no voy a hacer Absolutamente nada Un 2 para 1 En este caso Para MyReven Se ha salido perfecto Pero todavía tiene ventaja Y cuidado que Neptuno Le empata con el corazón Está haciendo bastante daño Se mete con el ultimate También con el Ignite Está persiguiéndole Pero perfecto el exhaust Para poder salvarse Como comentaba yo antes La ultimate tiene que contrarrestarla Con ese exhaust Está recibiendo también torretazos Lo que le permite aguantar en línea Neptuno que se cura Pero todavía tiene oportunidad De Diamond De acabar con él Esa lanza ya se la quita Se va a enfrentar a él Corazón que vuelve a impactar Y wow Todo el daño de Diamond Neptuno se ha vuelto muy loco Porque eso ha sido Una auténtica Locura absurda Hemos visto un salto Ha llegado primero el flash Después el salto Para intentar alcalzar Y hacer el daño suficiente Para acabar con el vaya Diamond Pero ha ignorado en todo momento Que Ari es un personaje Que con su Q Va a atravesarle Por encima Con todo el daño Lo importante ha sido el corazón Y aparte En el momento en el que Sobrepase los minions Va a impactarle Con el daño de W Y el corazón Que lo va a dejar Totalmente descolocado Sin poder ejercer Nada de daño Ni poder cambiar de forma Para hacer un lanzazo Ni curarse Ni nada por el estilo ¿Cómo se llama en castellano El corazón? Porque sé que en inglés Es charm Pero encanto puede ser Encanto debería ser Encantar diría yo Más bien Es más mira Vamos a hacer una curiosidad Y es que todo el mundo Queremos saber Cómo se habla de habilidad Y es hechizo Hechizo vaya Tiene todo el sentido del mundo Nos vamos a quedar Con el nombre de hechizo Y ese va a ser Absolutamente El de cantada Para nosotros Bueno con ese hechizo Está llegando Kacis Al top y lo está viendo Y como ya has dicho Kacis que lleva sobre él En el top y es Kacis Hanita el que tiene problemas Perfecto Ese ralentizar Por parte de Jerón Que se encaran ahora Todo el daño Encima de Hanita No puede aguantarlo Y esto era demasiado Para él Tons of damage Acaban rematando Con facilidad a Hanita Que ahora se vuelve Un pesado con su copia Y ejerce todo el daño Y va a farmear Sobre Jerón Que se dedica A intentar hacer el todo Y no era el farmeo Ha sido muy raro Porque normalmente la gente Cuando sabe que no puede llevarse un kill Se pone a farmear Pero buena jugada de nuevo Parte de Caronte Que consiguen subir un poco más Luego Neptuno Se ha vuelto ahí muy loco Y quería saltarle encima a Diamond Pero no ha sido suficiente También Diamond Lo ha predecido perfectamente Ha tirado un corazón al aire Que justo cuando ha hecho Flash Se lo ha comido En este caso Neptuno Muy bien jugado 2 a 1 para Corator Un detalle muy importante Para que la gente sepa Por qué ha recibido tanto daño Por parte de Kacix Es verdad que vemos Que tiene comparda armadura Pero no olvidemos El detalle del Ultimate de Trundle Es muy importante recordar Que Trundle Cuando utiliza el Ultimate Roba armadura Sobre el rival De forma que lo debilita De esta forma Nos podíamos ver Como cuando ha saltado Kacix Sobre él Tenía mucha más facilidad Tenía menor índice de armadura Este Uy cuidado De nuevo Neptuno Que se está encarando Recibe daño de Diamond Que está haciéndolo Con mucho soltero Pero espérate Sakura perfecta Para mantenerse Con ator por la zona Pero Diamond Abusa de nuevo Y acaba con la vida De este Neptuno Este duelo Se decanta a favor de Ari A la perfección Este duelo de un jugador destacado Está siendo bastante curioso Ya que bueno Diamond es un jugador Supuestamente que es un diamante En bruto Mira dónde está la ironía Pero vaya Es así Y mientras que Neptuno Supuestamente debería ser Uno de los dominantes nacionales Uno de esos jugadores Que sabemos que es un jugador emblema Del país Y por ahora está completamente dominando Diamond No tiene absolutamente ningún miedo Y además con muchísima soltura De hecho tira los hechizos Y se va para atrás Como es viendo Sé que estás muerto ya Y efectivamente estaba muerto Sí Hay que resaltar Que la Ari de Diamond Es uno de sus personajes Perdilectos Tiene un dominio sobre Ari Absoluto Con todos los urtanos A la perfección Y bueno Yo para poner un poco El peso sobre la balanza También hay que resaltar El hecho de que Nidalee No es un personaje Que tenga facilidades Para afrontar en línea Sino que se dedica a farmear Y Ari sí que es un personaje Más arriesgado Espérate Iniciación Japo Que salta encima Perfecto Daño encima de Riddle Quien ha acabado su vida La primera cura que llega Es Hanita El que se incorpora Junto con Shou Que llega por el lateral Y está perfecta comillación Salto de la dragona Que no consigue alcanzar A esta Shibri Que se aleja Sigue endiveando Porque Hanita Es totalmente un tanque Saltan debajo de esta torre Y tras el Daifel Y va a ser dragón Es un kill que se cae Para la dragona De MRK Shou Se van directo Sobre este dragón Limpian el ping Que había En esa zona cercana A la línea del medio Y de esta forma Consiguen avanzar Esta ventaja Para el equipo de MyRevenge Con un 7 a 3 En el marcador Y aparte Vemos como ejecutan Este dragón Con bastante facilidad 22.700 21.700 Buenísima jugada A parte de MyRevenge La verdad Porque han tirado La ulti Todo lo que tenían que hacer Sobre Riddle Mientras está llegando el teletransporte Por la espalda de Hanita También llegaba MRK Shou Por la izquierda Y mientras estaba controlando Completamente Diamond sobre Neptuno Así que no podía acercarse Ningún miembro más de Caronte Han acabado con ellos dos Se han hecho el dragón Y Gerón Mientras también Se han cargado de solucionar Un poco la papeleta para Caronte Y tirar esa torre de top Porque ahora mismo Si no llegan a tirarla Hubiera sido un auténtico problema Para Caronte Que está por detrás Y ya estábamos diciéndolo Ese 75% Respecto al 25% Que había en la encuesta No era justicia Para el equipo de MyRevenge Para nada era justicia Y vemos como Yori puede estar Reduceando ese corazón helado Acá han de robar el azul Movimiento muy inteligente Por parte del equipo de Caronte Han aprovechado Que estaban todos Por la parte inferior Sabían que ese jungla No iba a estar por la zona Para moverse tanto con Ator Junto con Neptuno Para robar el azul Dejando de esta forma Bueno A Ari Con un menor índice de De skill No de tirar tantas ciudades Tiene menos Cooldown Reducción Y de esta forma Intentará mantenerse mejor Quizá Neptuno En la línea del medio Que tiene muchas complicaciones Para enfrentarse Contra esta Ari Importante que también Han tirado la torre de bot Para poder coger un poquito Más de ventaja Ya se pone por delante De nuevo el equipo de Caronte Tienen que seguir manteniéndolo Porque si no va a ser Un problema Recordamos Que una setup de molestar Digamos De pokeo El término pokeo Que es hacer daño Desde un punto seguro Que es la definición perfecta De Nidalee Con sus lanzas Necesita estar empate O por delante Para que sea efectiva Si vas perdiendo Realmente no hace prácticamente nada Mucho menos Si la Nidalee No puede hacer daño Con sus lanzas Así que Es peligroso Por ahora Este punto de la partida En el cual Va 1-3 Neptuno Y tienen que intentar Cambiar esto El equipo de Caronte Porque si no Va a tener muchísimos problemas Bueno Ahora Neptuno Con este blue Puede ejercer El Jara Es perfecto Con Sun y Dalí Pero vemos como Hanita No tiene ninguna precaución Y un juego con Isshin Perfecta por Leona Pero el objetivo No era el más claro Sino que lo tiró Sobre un Jimbo Que reacciona rápido Con su pompa Cubriéndose Evitando el stun Por parte de esta Leona Y de esta forma Alejando las posibilidades De inicio De este equipo de Marrements Que ahora Intentarán recibir Bueno Neptuno Intentará hacer el pokeo Necesario Para poderse precipitar Sobre ellos El daño que recibe Hanita En los pokeos También los recibe De Kha'Zix Y se tiene que curar Poco a poco Con estos fantasmas Y esto es lo que Tiene que hacer El equipo de Karonte Ir intercambiando Ir intercambiando Y en el momento En el que parezca Que no van a entrar En ningún momento Entrar Pero eso va a ser difícil Puesto que Konator Ahora mismo No tiene prácticamente No tiene ningún objeto Que tanquee Solo por el daño mágico En este caso de Ari Y va a ser peligroso Para el equipo de Karonte Ahora mismo enfrentarse Y se enfrenta a Mercasio Contra Konator Bueno pues ojo En esta iniciación Y Konator que se encara con Shou Sabe que con su ulti Puede aguantar el daño Que le viene encima Quiere ejercer últimos golpes Pero está rodeando Espérate porque Shou Salta Se da la vuelta Y Konator Perfecto saltando Alejándose de la zona Y alejaba también A los componentes De equipo MyRevenge Están pusheando Ojo con la iniciación De Diamond Que salta Pero ese flash Perfecto salva Del hechizo De este Diamond Que no consigue Efercer Pero Nepti de nuevo Estaba más presionado Último salto Ponerá a acabar Con el mismo Otro salto Salto sin parar Por parte de Neptuno Que se aleja con Nidalee De la zona de peligro Trande la aprovecha Para pushear el top Y vimos como Jimbo Rotó hacia el bot Para aprovechar También y pushear Esa línea Pero reagrupación Por parte del equipo De MyRevenge Para pushear el medio Esta es la especialidad De Karonte Es decir Vale Vamos a huir Vamos a esquivar Perfectamente todas las habilidades Del enemigo Y vamos a dejar Mientras que Jerom Y que Jimbo Farmeen Estábamos viendo Como Jimbo estaba Abajo del todo Como Jerom estaba En la línea del top Trande y Sivir Estaban farmando tranquilamente Y mientras no ha muerto Nadie en medio Esto lo haces en solo queue Y probablemente mueran todos Eso No sé qué decirlo Pero bueno Esta es la habilidad especial De Karonte En el cual Jimbo Pues tiene Esa habilidad Para estar siempre farmeando Y Karonte tiene la habilidad De no morir nunca Aunque Aunque Les cojan Desprevenidos Ahí ha sido un flash Perfecto por parte de Riddel Para poder esquivar También el salto Ha sido muy bueno Por parte de Neptuno Se quedaba sin saltos De diamond Para poder perseguir Y finalmente No había sangre para ellos Y por lo visto Nos ha informado En producción Que Neptuno Está teniendo problemas De lag Así que No es el único El equipo de MyRevenge Que tiene problemas de conexión Bueno pues tiene el cumplegueno Problema de conexión Así que Neptuno Parece ser que Supongamos que ha ido A reiniciar el router Para mirar de solucionarlo A ver si el internet Le va de una forma mejor Y aquí podemos tener La repetición De cómo esquivaban Esos golpes Neptuno se gira Tira la lanza Que se esquiva perfecta Para Diamond Y con todo el daño Que se venía encima Inflige encima de Neptuno Pero reacciona rápido Para saltar a través del muro Ah le sigue a Diamond Diamond Que le sigue con ese salto Intenta seguir ejerciendo el daño Pero tenía la cobertura bien Tenía a Rey de Dalí por la zona No le permitió tampoco Hacer un all-in a Diamond Intentar tirar todo lo que tuviese Para acabar con él Y aparte Ni Dalí Es una maestra del escapismo En cuanto entre dentro de las hierbas Gracias a su pasiva Consigue un extra De velocidad de movimiento Que le permite escapar Y eso combinado también Con los saltos Que tiene un reuse Cada Son 3 segundos Si no le puedo mal Menos Ya que menos No, no Digamos entre 3-2 segundos Mira Vamos a aprovechar Que lo podemos comprobar Ahora mismo Vamos a ver No sé si estará en forma de Pantera Lo podemos ver Son 2,45 2,45 Son 3 segundos de normal 2,45 Con la reducción de enfriamientos Y bueno De esta forma Con 2,45 Va saltando Alejándose con esta velocidad Por parte de los bushes Teniendo facilidad Para poder escapar Nos centramos En la partida Vemos que los marcadores Andan más o menos parejos 800 de oro A favor del equipo de Caronte Y ahora Te pregunto yo ¿Dónde crees que se refleja Toda esta ventaja? No tiene No tiene mucho sentido O sea Es por el farmeo Más que nada Y por el dragón Los dragones Que han hecho El equipo de Caronte ¿Y la torre? Tienen... Por una parte Tiene una torre de ventaja Sí que es verdad Que van abajo Muertes Pero Son 30 minions De ventaja Aproximadamente La línea del top Para Tarandel Y en la línea del bot Se repite el mismo caso Con una Sivir Que también ha aprovechado Para farmear Y tiene 163 Sobre 114 Que tiene Lucian Tenemos que también Ver Quizá hay más kills A favor del equipo De My Revenge Pero el farmeo Se decanta Junto con las torres Y en dragones Diría que van parejos ¿Hay un dragón Para cada equipo? Sí Creo que sí Si no recuerdo mal Si mi memoria no falla Que a veces lo suelo hacer Diría que hay un dragón Para cada equipo Así que andan En un empate Hay una torre de ventaja Que supondría Mil de oro Se equilibra con los kills Y el farmeo Bueno El equipo de Caronte Se mantiene ahí Pero hemos llegado Al midgame Y te pregunto Ahora entrados en el midgame Con cada una de las setups Frente con frente ¿Cuál es para ti Quizá la setup Que se te canta un poco más? En midgame Me gusta más La setup de MyRevenge Me gusta más La setup de MyRevenge Puesto que Yorick Es muy bueno en earlygame Está haciendo bastante Más daño también Aguanta bastante Tenemos a Shivan A que va 2-1 Ya tiene capa de fuego solar Y la llamarada Que es muy importante Luego también tenemos Un 3-0 en manos de Ari Y un 1-0 en manos de Lucian Es decir Van muy bien Van muy bien El equipo de MyRevenge En este caso Y le va a costar mucho Aguantar el daño Al equipo de Caronte Puesto que Kha'Zix Solo aguanta daño mágico En este momento Jerón tan solo tiene También la capa Negatron Así que solo tiene eso También solo tiene Resistencia mágica En este caso Nidalee Con lo cual En cualquier momento El daño que haga Lucian Va a ser brutal El daño que haga También en este caso Ari También va a ser brutal Porque reduce Bueno tenemos que decir Que aumenta el daño mágico Con ese hechizo Con el charm Con el corazón Y luego bueno Pues ahora mismo No tiene demasiado daño Jinbi Y la Sivis se queda Un poquito atrás en midgame Así que Se va a notar bastante Yo creo que Caronte Va a tener que hacerlo Muy bien en las teamfights Para poder hacer Un poquito de daño Salir y entrar Y en el momento En el que quieran Volver a entrar ya Para poder llevarse Esta partida Sobre MyRevenge Y después Haciendo foco Sobre los junglas Hemos visto por una parte Elección de Shyvana Shyvana ya sabemos que Bueno Uno de sus puntos a favor Es que Buildea Con este farol Que evoluciona la llamada Llamarada De forma que tiene Facilidades para farmear En el polo opuesto Tenemos Un Econator Jugando con Kha'Zix La elección de Kha'Zix Ha sido el Lizard Si No aprovecha la llamada No aprovecha la llamada Vemos que el farmeo Se decanta 99 para Shyvana 68 para este Kha'Zix En lo que es La referencia de kills Van totalmente parejos 2-1-1 Han muerto una vez Tiene una asistencia Y han matado a dos Si ¿Cómo crees que puede llegar A afectar el hecho De escoger a un Kha'Zix Que se mantiene Sin aprovechar ese ítem Con esta velocidad de ataque Y facilidad para poder farmear Ante Una Shyvana Que aparte del daño en área Que propina en los campamentos Tiene facilidad también De farmear con este nuevo farol Que tiene ciertas ventajas Yo creo que Que ahora mismo Los personajes que tienen Llamada Tampoco Tampoco tienen tantísima ventaja Ya se ha visto en la LCS Que prácticamente no se ha jugado Casi ninguno Que utilice la llamada Vemos como MyRavens Como estábamos diciendo Va a hacer pagar Al equipo de Caronte Con esta torre de medio Ya que estaban spliteados En todo momento Jerome en la top lane Y también Sivir en la bot lane Así que se han castigado Y decir que bueno Merga Show Limpia muy rápido Los campos Ya vemos como está prácticamente Igualado en farmeo Con sus compañeros 114 que tiene Yorick 108 que tiene la misma Sivana Y la llamada Es que le viene perfecta A Sivana Es un carry más prácticamente Y bueno Una auténtica pasada No sé ahora mismo Que es mejor Porque en el LCS No se ha visto demasiado La llamada Pero vamos Está clarísimo Que en este nivel nacional Los que tienen llamada Tienen muchísimo poder Ya que le saca 40 minions A Conator Bueno por el momento La llamada Que se hace persistente Seguimos adelante Con esta partida Hemos hecho presión Sobre torre de tier 2 Por parte de este tráns La deja al 50% Y bueno Se sigue manteniendo Buen farmeo Por parte de este tráns Del que se aleja Y ahora es el turno De Yorick De defender esa top lane Y mirar de recuperar También farmeo ¿Cómo crees que Van a afrontar esta situación El equipo de MyRevenge Ante el splitpuff Que se le muestra enfrente? No lo sé No lo sé Porque está haciendo Muy bien el equipo de Carondes Que ahora mismo No tiene que pelear Como yo ya he dicho Que no es adecuado De hecho creo que para ellos La situación del oro Tiene que ser al revés Deben pensar que están por detrás En oro Porque si no estarían jugando Bastante más agresivos En este caso Sibana es bastante Tiene muchísima presencia También la tiene en este momento Yori con ese corazón helado Y también la tiene Ari con ese daño Vemos como Caronte quiere contestar Que lleva esa torre de medio Está haciendo presión La de oscuro que quiere impedirlo La torre que se queda A nada de vida Ulti y Leona que llega Perfecta iniciación de Leona Que salta encima Hemos aquí el teleport por parte Este tanto que se avecina Leona que no aguanta el daño Shovel que se queda mal posicionado Llorón que llega perfecto Para mantener ese Perfecto truño Que pone en medio Pero no es suficiente Para frenarlo Pero sí para acabar con su vida Con esos flashes Llorón que salta encima Para acabar Llega Diamond Ahora aparece La contestación Y ese es un perfecto De respuesta de Nidalee Que neutraliza a Diamond A pesar de tirar su ulti Janita que queda mal posicionado Slow que recibe encima Más ese lanzazo Están zoneando a la perfección Alejan a los enemigos Y bueno Vemos como se siguen Manteniendo por la zona Presionando Netuno que se gira Perfecto Saltando encima de Janita Con efecto daño Ese ulti Utiliza encima Suyo mismo Para salvarse Consigue flashear A través del muro Y se alija De la zona de peligro Janita salvándose Pero exponiéndose Demasiado Ante el peligro Buena jugada En este caso Por parte de Caronte Con la torre Haciendo muchísima presencia Ha sido que se ha encargado De acabar con el primero Y con el segundo Prácticamente también Y bueno Bien hecho por parte de Caronte 14 segundos para el dragón Creo que no lo saben Porque están moviéndose Para la parte superior Y esto puede ser otro dragón Para My Revenge Mientras que el azul Va a caer en manos De Konator Y importante la jugada Que les pone un poquito Más por delante a Caronte Y Netuno que salta Y va a ver el dragón salir Si, ve el dragón salir Ahora ya tiene el timing Perfecto Para poder aprovecharlo Y vemos la reacción De My Revenge Directamente Van a poner sus guard Reacción también Por parte de Caronte Recalean Se van directos a base Y se van rápidamente Para dirigirse Hacia esa zona de dragón Esto podría ser La siguiente teamfight Por parte del equipo De My Revenge Esa zona Para poder hacer una excepción Les viene bien Así que vamos a ver Cómo Caronte reacciona Con su pokeo Para intentar alejarlos De esa zona Si, desde luego Ahora mismo tienen que aguantar Un poco desde lejos Sin dar a hacer daño Para luego poder hacer La entrada perfecta Como decíamos No tienen ulti de Sivir Esta vez Así que van a tener que Esperar un poquito más También Hacer un poquito más de tiempo Y aquí lo vemos A Konator con azul En este caso Netuno No lo tiene Y vamos a ver Qué tal lo hace ahora mismo El equipo de Caronte Y se la va a jugar El equipo de My Revenge Se la están jugando Desde Diamond El que se está alejando Le saltaba encima a Kha'Zix Pero no se han enfocado Por lo tanto El daño no tenía que ser considerable Seguimos pendientes De cómo avanza esto Y es el Haras Que está llegando Hanita Que recibe mucho Por parte de Jerom Ese Shuriken Que estaba llegando De Sivir Que infligía bastante También Y bueno Vemos como ya han conseguido La zona Vamos a ver Que está saltando encima Y con Ator Que quiere saltar encima Pero buena cobertura De sus compañeros Rotación perfecta Se vienen hacia la Boldain Evitando que va a iniciar Pero cediendo espacio De un equipo de Caronte Que dice Bueno ¿Queréis el dragón? ¿Estáis seguros? Porque os vamos a pushear en el medio Y os vais a tener que ir a defender O os tiraremos torres Vemos aquí Como el equipo de My Revenge Está dudoso Hace limpieza Y el equipo de Caronte Que aprovecha Se va sobre la zona del dragón Y con Ator Se pega al muro Sabiendo que puede saltar En cualquier momento Esquiva perfecta La iniciación de Leona Y Neptuno Que estaba alejado Que está presionando En la línea del medio Los está alejando Vamos a ver My Revenge Que quiere iniciar Sobre este dragón Reacción por parte Iniciación de My Revenge Utiliza todo lo que tiene Para proteger la zona Y es el hombre Que anda por ahí Tanteando Ese corazón perfecto Encima de Riddel Se está perfecto Ahora el ulti de Leona Que impacta No pueden salvarse de daño Se llevan el dragón Se llevan el kill de Riddel Y es Neptuno El que obtiene Esta torre de Tier 2 O sea tiene que salir la zona Vemos como señalan La torre de la Tier 2 De la Top Lane Que estaba al 50% Y es Neptuno El que está reaccionando Así que Mientras tenemos el pause Vamos a ver que ha pasado Analízame la última jugada Vamos a ver Esta zona de dragón Esa teamfight Que han vuelto Y como se han llevado el kill Ahora nos ponen la imagen Ahí lo tenemos Están haciéndose el dragón Neptuno de forma muy extraña Se ha metido en la torre Diamond tira un corazón Que va a ir al flash de Riddel Ahí lo tenemos Que casualidad justo Ha sido el flash Que ha caído sobre el corazón Ya directamente el daño Que iba a caer más la ulti El Leona posterior Va a ser lo necesario Para acabar con Riddel Mientras el equipo de Caronte Lo único que tiene que hacer Es huir Porque ahora mismo No pueden pelear Jerón Molestar lo suficiente A ver si podía robar el dragón Cuando ha visto que ha caído Ha dicho Bueno pues yo me largo de aquí Que no tengo ningún negocio Que hacer aquí No business here Y mientras pues Neptuno acaba con la torre de medio Esto Yo creo que por parte de Caronte Ha sido un error La partida Estaba controlada No tenían Si no va a estar Neptuno en el dragón Pues no está nadie Pero si está Neptuno en la torre ¿Para qué? Es decir Ahora mismo El punto fuerte del equipo de Caronte Bueno en general El punto fuerte de Caronte es Que tú puedes hacerte el dragón Si quieres Pégale al dragón Pero estás ahí metido En la zona del dragón Y yo mientras tiro lanzas Esto es como el Space Invaders Y al que le dé Pues le cae Y si le da alguno Que le hace muchísimo daño Pues en el momento En el que salta el Kha'Zix Lo mata Tiene otro salto más Y empieza a acabar con todos Pero claro Neptuno no estaba Y aún así estaban mirando el dragón A ver si podían hacer algo Bueno pues volvemos 4 contra 5 Los números no acompañan Parece ser que Neptuno Era el que tenía problemas de conexión Así que se ha desconectado Reconecta rápido Se va directo hacia la línea del top Vemos como Trandel Los entretiene en la línea del medio Los mantiene por la zona Evitándolos también De que vayan rápidamente La torre del top Está muy debilitada Así que Neptuno Tiene dos torres La del medio Y la del top Esta vez se ha salido rentable Ha salido muy rentable Para Caronte Que con estas dos torres Adquiere ventaja Ya no solo en números Sino también de visión Ahora tienen más control del mapa Y solo queda Una torre de tier 2 expuesta Bueno esto Dudo que lo tuvieran calculado El equipo de Caronte Pero si lo tuvieran calculado Pues chapo Porque ha sido una muy buena jugada Por parte de Neptuno Que ha conseguido la rotación y tal Pero vamos Ha estado muy bien Porque esta vez Si sale rentable Dos torres al cambio de un dragón Y tan solo una kill En este caso del support Así que bueno Ha salido muy bien Yo siendo sincero Caronte en todo momento Mientras estaban haciendo el dragón Han estado marcando Focuse a la torre Y en cuanto han acabado esa torre Lo primero que estaban haciendo Era puntuar sobre la torre del top Que sabían que Pero no ha salido calculado Estaba muy Muy debilitada A mí no me engañan Esto no ha sido calculado Son equipos aspirantes Yo quiero creer que sí Que ha sido más que calculado Y bueno Pues estamos con esta rutina Parece ser que no tienen El mejor de sus días Los jugadores Y están teniendo Sus más y sus menos Y bueno Debe estar uno Haciendo de la suya O algo así Sí Hemos visto cómo acaba la situación Con dos torres a favor Del equipo de Caronte Un dragón Que se llevaba El equipo De My Revenge Segundo dragón para ellos De esta forma Bueno Han sacrificado Ha sido dragón más un kill Que también ha muerto Riddle Han sacrificado un dragón Se han llevado dos torres Para ti ha sido algo Ventajoso Para el equipo de Caronte Estoy totalmente de acuerdo Ya que no solo son números También es Bueno En el momento en el que Tú presionas una Presión Correcto Es presión Tú presionas una línea La línea va a llegar Hasta la torre de Tier 1 Antes de volver Sobre tu línea Pronto tienes esa ventaja De visión Sobre el mapa En la zona Que también vas a poder guardear Pierdes un poco de control De la zona Y van a tener más facilidad Para intentar adquirir Un inhibidor En este caso El equipo de Caronte Vamos a ver Cómo reacciona Ante las situaciones Que se nos prestan en frente Y bueno Yo viendo Cómo se sitúa Ahora mismo la partida Te pregunto Pregúntame Estamos viendo Que cada vez Que hace un movimiento El equipo de My Revenge Se reagrupan los cinco La reacción Que está teniendo Es mandar a Turnel A una línea Mandar a Sibir A la otra Ejercer presión Y aumentar sus farmeos Cómo crees Que se va a representar esto Cuando lleguemos Un poquito más Al late O sea Cuando lleguemos Entrando al late Donde habrán dos jugadores Tanto Turnel Como en este caso Jimbo y su Sibir Que van a estar Más farmeados Que los que tienen en frente A ver Eso está reflejando ya Son 30 minions En Turnel Son Wow Casi 80 minions De Sibir Sobre el lado oscuro Yo creo que Sibir Va a pegar muchísimo Eso para empezar Y Turnel Va a tener mucha presencia Ese va a ser el momento En el que no van a estar Haciendo split push Van a juntarse para algo Además tiene un muy buen pick Para acabar rápidamente Con los objetivos Me refiero a Dragon y a Nashor Tienen Para empezar Un Trandel Que tiene ojal de arruinado Y aporta muchísimo daño Luego Kha'Zix Que evidentemente Los objetivos están solos Así que están desolados Con esa pasiva Que tiene el Kha'Zix De cuando un objetivo Está lejos del resto De sus aliados Recibe más daño Porque está desolado O isolated En inglés Así que tiene ese problema Está solo Tiene miedo De Kha'Zix Y recibe más daño Y luego tenemos a Sibir Que tiene velocidad de movimiento También tenemos la curación De velocidad de ataque También con su ultimate Y también con la W Y luego tenemos a Nidalee Que con su curación Otorga velocidad de ataque Así que tenemos Un millón de gente Que hace muchísimo daño rápido Con muchísima velocidad de ataque Y una curación Que además también aporta eso Y unas buenas lanzas Desde lejos Que también hacen bastante daño Así que yo creo Que en cuanto quiera Caronte Hacer una jugada sorpresa De esta de Nashor Se lo van a hacer Sí, tienen facilidad Para buscar objetivos Y eso también se demuestra En los números Cinco torres a su favor Dos torres solo caen Sobre el equipo De MyRevenge Y estamos viendo Que el equipo de MyRevenge Se junta buscando objetivos Pero tampoco terminan De obtenerlos Están intentando Obtener objetivos Para aumentar todos a la vez Intentar mirar De repartir el bonus Tiras una torre Tiras un dragón Repartes el dinero Repartes la experiencia Sí Pero no lo están consiguiendo Solo se han llevado Un dragón más de ventaja Y en torres En números de torres Van tres abajo Así que vemos complicaciones Para un equipo de MyRevenge De nuevo se vuelve a representar Quizá uno de los problemas Más comunes En el equipo de MyRevenge Y es que adquieren ventaja En el early Suelen tener bastante presencia En la fase de líneas Saben cuándo reagruparse Lo saben Porque lo hacen muy bien Obtienen los dragones Casi siempre Pero no castigan lo suficiente No saben ir a por los objetivos Les cuesta mucho Finalizar las partidas Y aprovechar la ventaja Que obtienen en ellas Así que se vuelve a representar En un partido más De MyRevenge Donde Caronte Por el momento Sí que la está saliendo a aprovechar Y sigue aumentando Así que vamos a ver Cómo se continúa Esta partida Y a ver Cómo se acaba de reflejar Pues vamos a ver Porque además La partida está Con ventaja Para Caronte Y sobre todo Farmeando muchísimo Este equipo de Caronte Una auténtica pasada También el farmeo Que lleva Sivir No llega a ser De 10 kills por minuto Como siempre está comentando Nuestro compañero Reven Pero es una cantidad Muy muy considerable Y aguantando muy bien Sobre todo teniendo en cuenta Que tienen problemas de conexión Sí Esos problemas de desconexión Que está teniendo El jugador Netuno No están sentando bien Vemos aquí Cómo tiene el azul Para poder ejercer el poke Y bueno Vamos a ver Cómo se continúa esta partida Vemos Trandel De nuevo en la línea del top Ejerciendo presión Rotación del equipo Se viene al medio Andan por la zona de Nashor Preparándolo Marcando todo Y asumiendo Que tienen que empezar A hacer algo El equipo de MyRevenge Si no quiere que la partida Se le venga encima Vemos Que se vienen Sobre la línea del top Quieren ejercer presión Sobre Trandel Mientras Nidalee Está totalmente Alejada Ella sí que está sola Está más sola Que el Nashor y el dragón En la línea del bot Donde Yorick Le va a plantar cara Pero recordamos Nidalee no tiene teleport Yorick sí lo tiene En este caso Vemos como MyRevenge Se ha juntado Como tú bien decías Si va a la top lane También está llegando Ari Pero sí Está el resto del equipo También de MyRevenge No, está también Yorick Abajo Pero tiene teletransporte Y Netuno No va a poder pararlo De ninguna de las maneras Es decir, si se quiere De transportar Lo hará Y vemos como se enfrenta Uno contra uno Contra Nepti Tiene que irse para atrás Y mientras el cuatro Contra cuatro En la línea del top Ya veremos cómo se soluciona esto Porque pueden pasar muchas cosas Sí, por el momento Nepti no tiene facilidad Para encararse Uno contra uno La torreta que acaba abajo Y el equipo de MyRevenge Que rota de nuevo Sabemos que Hanida Puede presentarse En cualquier momento Con este teleport Junto a sus compañeros En esa zona de Nashor Pero Neptuno Lo primero es que No está en condiciones Para subir Así que es verdad Que tiene Blue Tiene una cura Se va a poder regenerar rápido Pero tardará bastante En poder apoyar A sus compañeros Esto es bastante común También sobre el equipo De Karonte Ver cómo Neptuno Se separa de sus compañeros Se dedica a hacer split push Algo que tiene bastante dominado Y intenta adquirir Ventajas de farmeo Desde luego esto es complicado Porque no va a poder Con Yorick jamás Uno contra uno Ahora mismo el equipo De MyRevenge Que se dirige Hacia donde está Neptuno Puede que quizá le haga Un dive de cinco contra uno Y la torre de abajo Que está a punto de caer Se acerca también El equipo de MyRevenge A intentar molestarlo Y mientras Diamond que quiere ir a buscar A Econator en medio Bueno parece que el equipo De MyRevenge No se han escuchado bien Se reagrupan para buscar objetivos Reducen el número de torres Y con esto Como sabíamos La ventaja virtual También disminuye Solo de mil de oro Exactamente esa torre de ventaja Que tiene El equipo de Karonte Que se situa bastante bien Econator Como bien decías Está en una zona Bastante peligrosa Diamond que puede vencinarse Pero venían a hacer la cobertura Así que se consiguen mantener bien No pueden hacer iniciación Y no terminamos de ver tampoco La reacción que esperamos Quizá por parte del equipo de Karonte Bueno Están Todavía acumulando esas ventajas Pero ya se han cargado De reducir al equipo De MyRevenge Dos torres más para ellos Cuatro a cinco Y se colocan a tan solo Mil cuatrocientos de oro Del equipo de Karonte Difícil eh La partida está Está igualada Ahora mismo ya tienes Atenaza En este caso Diamond Cuando coja alguien Lo va a destrozar En uno contra uno Así que Ahora mismo tenemos A Janita Con Yorick Que uno contra uno Yo creo que nadie puede acabar con él Excepto Trandel Luego tenemos A MRK Show Que si quieren ir a por él Va a ser complicadísimo Acabar con él Puesto que tiene Muchísima velocidad de movimiento Tiene flash Y además tiene su ultimate Y además tenemos a Diamond Que uno contra uno Yo creo que Al que coja Lo va a destrozar Pase lo que pase Exceptuando yo creo Como mucho a Trandel Así que curioso Y lo que también es curioso Es la capa de fuego Suena que se ha hecho Kha'Zix Que me parece un poco extraño Normalmente se hace en Randuin Estamos acostumbrados A ver que rusia en Randuin Y nos llama un poco la atención Quizás a capa de fuego solar Vamos a ver como resulta Es la elección de Konator Como respuesta también A la capa solar Que se ha hecho Shyvana De esta forma Ejercerá daño en Arya Pero nos vemos Uy Ese hechizo Que lleva por parte de Arya A punto de alcanzar Vemos como es Kha'Zix Ahora el que se viene Sobre la línea del top Quiere acabar con Con Yorick Pero recordamos Que tiene una complicación Y es que Yorick Al sacar los Phantasmus Nunca se queda solo Ojo con el daño Que está recibiendo intercambio Janita que tira el teleport Intenta irse junto Con su compañera A la línea del bot Donde está Trandel presionando Y después de aquí Pues ya si quiere recalear Recaleará Y se van directos Para Nashor Sabiendo que Yorick Tiene que vaquear Que Jeron puede ir Con teleport Y no va a poder seguirle Saltan rápido Quieren buscar este objetivo Estamos diciendo Jeron que llega con teleport A la línea del top Y rápido rusiaándolos El Nashor No voy a acabarla Porque todavía no ha pasado nada No ha pasado nada Lo estaba comentando antes Que los objetivos Acaban rápido con ellos Y vemos como va por Nashor Y se meten dentro Ojo Show Que se mete de medio Que quiere tirar ese snide Ah ese perfecto Es Mike que llega Era por parte de Show Consigue robarlo Econator que sale muy lastimado Es mucho daño El que está recibiendo Show Es ahora el que saltaba Mirando de perseguir Japo que acaba lastimado Show que mete un flash Totalmente absurdo Que se queda solo Rodeado por todos los enemigos Consigue acabar con él Pero llegaba perfecto El ulti de Janita Para que siga molestando Show Siguen peleando Diamond persiguiendo Lado oscuro también Ahora que puede saltar Ese corazón que no impacta Sobre nadie Econator lastimado También los tiene a Riddel Yeron que consigue con esa cura De Nettie Mantenerse sobre la zona Ese corazón va a desaparecer El fantasma Y puede mantenerse Pero llega perfecto El hechizo Para rematar la vida Del primero Y del segundo Se llevan este Nashor Y ¿Qué ha pasado aquí? Bueno Pues lo que ha pasado Es lo que siempre comento yo Que el varón Pierde más partidas De las que gana Y es precisamente por esto Estábamos comentando Que tienen una buena forma De acabar con los objetivos Pero no lo suficiente Porque Mayrevens También se mueve rápido Y se acerca Se ponen a pelear Están haciendo todo el daño posible Para acabar con Nashor Lo más rápido Y luego intentar Llevarse la partida Pero vemos como cae La ulti de Leona Que hace daño sobre Nashor También caen los hechizos de Ari No hay suficiente daño Llega el smite de Merkashow Y se lo llevan Luego aquí parecía Que Caronte tenía Conantor aguantaba bastante Con su ultimitación es invisible Y conseguía salvarse saltando Hapu era el que Se intentaba salvar Saliendo por la derecha Se peleaba con el equipo De Caronte Y caían Parecía que estaba bastante bien La partida para el equipo De Caronte Seguían peleando Mayrevens a punto de morir Perfecta ultimate de Yorick Desde abajo Para que Merkashow Al morir Siga pudiendo hacer presencia Y molestar Al equipo de Caronte Mientras llegaba por detrás En este caso Que acababan con la vida de Jimby Lado oscuro y Diamond Vemos como acaban con él Ahora con un golpe Y ahora Merkashow Que revive Con la ultima de Yorick Sigue peleando Persiguiendo Haciendo lo que pueden Pero los que tienen CC No son los que estaban acercándose Lo suficiente Como para acabar Con el equipo de Caronte Jerón que aguantaba bastante Lado oscuro Puede haber acabado con Econator Pero no lo ha visto Así que directamente Iba por Jerón Seguían peleando Merkashow Que quería aguantar con él Llegaba por el lado Diamond Mete esa bola Acaba con la vida de Riedel Y al intentar esquivarlo Jerón Se metía en el rango Del lado oscuro Y bueno Aquí ya prácticamente Era el encanto También este charm Este hechizo Que caía en manos De Jerón Y era otra kill más Con lo cual Vemos el Nashor Que evidentemente No me gusta decirlo Porque todo el mundo Ya me sigue la broma Pero bueno Como ya hemos dicho Si empiezas un Nashor Porque te la estás jugando Prácticamente pierde más partidas De las que gana Correcto Hemos visto como Mientras estaban haciendo Esta repetición Se han llevado el dragón Y ha habido un detalle Muy importante Que has pasado por alto Y ha sido El hecho De que Econator Ha intentado Llevarse el Nashor Utilizando su Q Más Smite Pero No tenía en cálculo Una situación Y es que El Nashor Ya no estaba solo Estaba en el rango Sigue siendo un fallo Sigue siendo un fallo Correcto Y es que no ha sabido Calcular el daño A la perfección Ha infligido su Q Esperando que fuese El daño De estar solo No ha hecho el daño De estar solo Sino que ha hecho Menor daño Ha tirado el Smite Y se ha quedado perfecto Para que pudiese tirar Un Smite En ese caso Show Que ha reaccionado A la perfección Utilizando su Smite A posterior Llevándose Este Nashor Para ellos Derriban Torre de Tier 1 Derriban Inhibidor Y adquieren una ventaja Perfecta El equipo de MyRange Para ponerse por encima Y ahora Con este Nashor Seguirá aprovechando Para buscar objetivos Trándele es el que está Puseando la línea Del top Buscando esa Torre de Tier 1 Pero Van a llegar rápido Para defendernos Aquí como están Tando cortar Ese vaqueo Por parte De los jugadores Del equipo de Caronte Y no sé ellos Bueno si Consiguen cortarlo de nuevo Tienen que moverse a pata Tienen que llegar Para frenar A un Jerome Que como bien has dicho No va a tirar nada No tiene tanta rapidez Para pushear Lo que estaba comentando Antes al principio de la partida Es que Nidalee Es un personaje Que para empatar O para ganar Está muy bien Pero para perder No mola nada Es decir Remontar una partida Siendo Nidalee Es bastante complicado Y vamos a ver ahora Si lo consigue El equipo de Caronte Aunque la ventaja Es bastante mínima Para el equipo de MyRevenge Eso sí El inhibidor de medio Muy importante Que ha caído En manos del equipo De MyRevenge Y ahora pues Tiene que motivarse El equipo de Caronte Vamos a ver Si demuestran Esa superioridad Digamos Esa ventaja Eso por el motivo Por el cual la gente Les ha votado Tenía un 75% al respecto Sobre el equipo De MyRevenge Y tienen que demostrar Que son uno De los mejores equipos nacionales Y bueno Otra cosa que quería decir Es que en este caso El equipo de MyRevenge Está a un nivelazo Y me gusta Que haya por lo menos Cinco equipos Ahora mismo En la división de honor Creo O como máximo seis Que yo diría Que prácticamente Pueden ganarse Cualquiera entre ellos Y cuidado Que también molestan problemas Pues sí Estamos diciendo En una mala posición El rookie está llegando Por parte de Riddler Perfecto Ese último salto No consiguen alcanzar Consigue escapar Pero es lo que llevaba Econator Que saltaba encima Recibiendo demasiado daño Y tiene que utilizar Su cura Riddler Para darle extra velocidad Para salir de la zona Y de esa forma Mantenerse Yeron que se está encarando Con Hanita Intentando afligir todo daño Porrazo a porrazo A bim A bama A boom No puede acabar con él Se mantiene comida Y el lado oscuro Utiliza su ulti Para proteger su torre Está llegando Show por la parte de Tarria Vamos a ver Que consigue empatar Con ese ulti Encima de Jimbo Cura más extra velocidad Velocidad por todas partes La cura El escudo de Karma Y también el ulti De Sivir para correr Adiós Me ha hecho muchísima gracia Que se ha ido todo el mundo Se ha girado Nettuno Y ha hecho Y no ha ido Con las garras de Nidalee Pero no la ha dado a nadie Así que ha sido como un gato Así rabioso Sí Se ha agufado Exacto Ha sido muy gracioso Por parte de Nettuno Hacer eso Y bueno Esta vez ya no tiene Ultimate Jimbo Y esta vez puede ser La ocasión de MyRavens Que la verdad es que La ha hecho bastante bien Todavía tiene transporte Jerón Y se dirige Diamond a enfrentarse Uno contra uno Contra Jerón Pero yo creo que A Jerón Si que no le gana Bueno vamos a ver Si le consigue ganar o no Pero si estamos viendo La defensa Vamos a ver Y por la parte superior Están llegando los minions Ya sobre su base Tienen que cortarles el recal Bien jugado por parte de Mario En esta velocidad Nettuno que se da la vuelta Vamos a ver Conato que salta Ciego para acabar Perfecto Que lo mira en la oscura Invisible Se mete perfecto Salta y remata Shutdown Perfecta comunicación De Conato Sale para afuera Ahora siguen peleando Vamos a ver Cómo reaccionan Y es que es Jerón El que ha recaleado Para defender la base Donde todos los minions Están haciendo el acoso Se mantiene aquí El equipo de Caronte Confían en su compañero Para defender esta base Porque ellos no pueden hacer más Otra lanza Que impacta encima de Japo Y vamos a ver Porque al equipo de MyRM No le va a poner fácil El poder recalear Y Diamond ya está por la zona Esta velocidad para salir Y vemos aquí Como Jerón ha conseguido salvar Por la última Esa torre Que estaba muy Pero que muy debilitada Bueno llegaba Diamond A ver si podían coger a alguien Pero directamente El equipo de Caronte Se va para atrás No quiere problemas Y muy bien hecho Por parte de Jerón Por defender esta torre Y bueno esta vez Sí que ha funcionado Conator lo ha hecho perfecto Se ha metido hasta adentro A ir a por lado oscuro Que ha gastado todos Resistidos de invocador Y a ver si no ha conseguido salvarse Y tenemos de nuevo Otro pause más Que por lo visto Hoy quieren acabar Con todo el tiempo De pausa A ver si explota el mundo O algo Y vemos la jugada de nuevo Vemos a Conator Metiéndose para adentro En invisible Nadie lo ha visto Y bueno Le metía esta Q Lado oscuro Que estaba tocadísimo Cuando se ha dado cuenta Ha tardado en reaccionar Ha hecho la yace a la derecha Ha hecho la curación Y esto ha sido un poco extraño Porque tenía que haberlo hecho Hacia la izquierda Pero bueno Ya aquí Conator saltaba Y mira como volaba en salitas Y pam Otra Q más Acaba con la vida De lado oscuro Y aquí bueno Se puede haber quedado Conator perfectamente Peleando todavía Pero tenía miedo De que le cayera Un burst De alguno de los miembros De My Revenge Y ya ha sido Lo que ha decantado La teamfight Ha tenido que salir Para atrás Y luego podía llegar En cualquier momento A Ian Diamond Así que mejor No jugársela El punto más importante Ha sido también El que Hanita No ha tenido en cuenta En ningún momento La posición de ese Kha'Zix Ha ignorado la posición De su compañero Que estaba Muy por detrás Este Lucian Para intentar Infligir todo el daño Pero Lucian Tampoco tenía Ultimate Así que no podía hacer El daño Desde la lejanía Así que El mal posicionamiento Del equipo No ha permitido Ni siquiera Que el ulti de Jorick Llegase sobre su compañero Para mantenerlo A la zona Infligiendo daño Intentando adquirir De esta forma Ventaja En esa teamfight Donde Bueno Jerome ha sido El encargado De salvarles el culo A decir verdad Porque ha tenido Que reaccionar rápido Tirar hacia atrás Vaquear Y cubrir esa torre Que se ha quedado A nada Un golpecito Un golpecito De caer Por parte de un supermío Lo peligroso de esto Es el teletransporte En cualquier momento Es decir Imagínate Lo típico Como pasó ya Con 34 United Contra Mike Revenge Precisamente Vas al Nashor Estabas viendo el Nashor Los dos equipos Ahí pegándose Están todos los minions Llegando a las torres Y dice Ganita Yo me largo Se tira de deport Se mete contra las torres Y perfectamente Las puede tirar En 10 segundos Con toda esa cantidad De minions En 10 segundos En 3 o 4 segundos 5 segundos Como máximo Tiraría las dos torres Con todos esos minions Que hay Entonces claro En cualquier momento Que el equipo de Caron Te haga un all-in Con el inhibidor tirado Puede ser Prácticamente la derrota Para el equipo de Caron Así que hay que tener cuidado Con eso Hay que resaltar Que Jorick No es un personaje Que se quede corto de daño Una vez tiene la muramana Y en este caso Ya la tiene Ya la ha evolucionado Ya ha llegado al límite Ha conseguido Sus mil extra de mana Y de esta forma Tiene gran cantidad De daño Vemos aquí Como Jerome En el encargado De defender la torre Se ha posicionado perfecto Para cortar El que el minion gordo Se ha dado la vuelta Y se ha ido directo A por la torre Que ha tenido que reaccionar Bueno es que En cualquier momento Ahí vemos como En cualquier momento Si se hubiera acercado En este caso Janita Hubiera tirado De un golpe la torre La torre de la derecha Y probablemente hubiera Seguido haciendo presión Sobre Jerome De manera que los minions Hubieran tirado las dos torres Es decir Si hubiera llegado Dos segundos antes que Jerome Las dos torres hubieran caído Así que es algo que Vamos Que perfectamente normal Podría haber pasado Si en este caso Hubiera tenido teletransporte Janita Que no lo tenía Pero puede pasar Es decir Una situación que se puede repetir Y puede ocurrir Y más teniendo en cuenta Bueno ahora mismo Que supongo Supongo Que será ahora mismo En este caso El puño de hielo Janita Y los golpes serán Serán más fuertes Por ese brillo Así que ya veremos Qué hace en este caso El equipo de Mayra Bueno a ver cuál es su elección Por el momento Lo que sí hemos visto Es que tiene Ese velo Y los jugadores De Mayraven Se empiezan a reaccionar Vemos como el lado oscuro Ya ha comprado la capa De Negatron No sé yo No creo que vaya a ir A por un Guardian Angel Por su posicionamiento Creo que optará también Por un velo Para evitar las lanzas Que puedan venir Por parte de Nidalee A ver por qué se decanta Pues no lo sé No lo sé la verdad Lo más común sería Un Guardian Angel Puede ser también No Sea Guardian Angel o velo Guardian Angel o velo También para esquivar Un poquito el daño De Kha'Zix Bueno Ya veremos Ya veremos Pero ese bastón del vacío Que se ha hecho en este caso Neptuno También es bastante importante Para hacer más daño Sobre la gente Que tiene Magic Resist Complicado Complicado Pero yo creo que ahora mismo La partida Está en manos de Diamond La partida está totalmente En manos de Diamond Si Diamond Consigue coger a alguien Con Ari Es que Una vez aplique En el momento En el que salte encima Le aplique el hechizo Le reduce la resistencia mágica Le tire también El Deathfire El Grasp Que le volverá a reducir Le impacte No, no, no Le reduce Aumenta el daño mágico Sobre ese objetivo Aumenta el daño mágico De forma que va a infligirle Mucho más daño Va a borrar del mapa Casi cualquier de los objetivos Diría que Trandal es el único Que va a poder aguantarle Bueno Y también dependiendo De la reacción de Jimbo Que podría No comerse ese hechizo Y hacerle malgastar Más de una habilidad Lo importante ahora mismo Es que A los únicos que puede coger Y destrozar realmente Propiamente dicho Es A Nidalee A Sivir Y a Y a Karma Sí Porque Kha'Zix Tiene bastante resistencia mágica Tiene ya ese hábito del espectro Tiene también ese Sobre maleficios Y luego tenemos Por otra parte Ese Rostro espiritual Y también las Mercury De en este caso Jerón Así que el daño Realmente Se puede reducir Se puede reducir Se puede aguantar Incluso bueno Esas Mercury Boots Que luego supongo Que también será el Kha'Zix También Te dan esa resistencia Como se llama ahora mismo Tenacidad Es la palabra La cual pues te permite Quitarte un poquito de CC De crowd control Y claro Pues eso Permitirá que ellos sobrevivan Pero ni Nidalee Ni Sivir Ni Karma Son enganchados por el hechizo Van a aguantar Así que bueno Ya veremos que tal lo hace Diamond Porque yo creo que la partida De My Revenge ahora mismo Depende Bueno De Diamond O evidentemente de Japo El cual también puede hacer Una buena iniciación Y acabar rápidamente Con los miembros de Caronte Bueno es algo que tenemos que Prestar atención A ver cuál es el jugador Ahora que destaque Por el momento La partida sigue manteniéndose En un empate El equipo de Caronte Que presiona la línea del medio En búsqueda de Que vuelva a salir Su inhibidor Trinidad En Jerón Y ojo Al detalle Y es que El Blue se ha ido A manos de Conator Sí No ha cedido el Blue Sobre Netuno Sin querer Yo creo que ha sido sin querer Y ahora no van a tener Ese jaras necesario Ni ese spam de lanzas Que acostumbraríamos a ver De una Nidalee Va a ser una situación Un tanto más complicada Para el equipo de Caronte A la hora de querer Ejercer ese daño Corazón random Parte de Diamond Ahí a ver si enamoraba a alguien Y bueno Han señalado el inhibidor Quieren de nuevo tirarlo Y van a hacer presión No sé si hacer la presión Ahora mismo es lo más adecuado Para el equipo de MyRevenge Pero desde luego Ellos sí que piensan Que sí Vemos como Netuno Se gira a intercambiar golpes Con Hanita Lo cual prácticamente Le hace cosquillas Y el equipo de MyRevenge Que está paseando Por la jungla De Caronte Y por ahora pues No está pasando nada Guau Cuánto daño de Neptuno Bueno pues Neptuno Que sí que aplica Gran cantidad de daño Sobre este Hanita Que había absorbido El primer golpe Y bueno Siguen manteniéndose Vemos aquí Como con esa cura Consiguen Efectuar Y se van directamente Por este inhibidor Que acaba de salir Intentando defenderlo Y vamos a ver Cómo reacciona El equipo de Caronte Que no quiere cederlo Que ha hecho Conator ahí No ha podido hacer Nada más Que regalarlo Vamos a Conator Que se va rápido Sobre la zona del Nashor Posiciona un guard Y mantiene la visión En todo momento Para asegurarse De que el equipo De MyRevenge No intente rushearlo Se va sobre la línea del top Y todo el equipo De MyRevenge Rota sobre él Ojo que salta Es lado oscuro Que empata Perfecto Ese velo que tiene Ahora mismo Este jugador Econator Con un extra de resistencia Mágica muy grande Manteniéndose con vida Otra torre más Que van a regalar Torre de Tier 2 Que recae sobre las manos De MyRevenge Que aumentan Una vez más La diferencia Y se ponen por encima En el marcador Caronte muy torpe ahí Econator estaba en la jungla No sabemos por qué Pensaba que le estaban persiguiendo Pero no Establando al inhibidor Luego esa torre de top Que también cae Y ahora mismo MyRevenge Callándole la boca Un poco a los casters Que estamos diciendo Los de MyRevenge No saben hacer los objetivos Tal Pues mira Se han llevado el Nashor En este caso de Caronte También se ha llevado El inhibidor de nuevo Además haciéndole un amago Al Kha'Zix Para que tuviera que irse para atrás Y ahora mismo Gerón recibiendo bastante daño El hechizo que va para el aire Y de nuevo MyRevenge juntándose Quieren acabar con la partida Se están juntando Para acabar con la partida Y es Kha'Zix Que en esta ocasión Se están dividiendo Se va a la línea del top Para mantener el push Y Caronte está confiado Sabe que el push De la línea del bot Lo tiene a su favor Han derribado la torre de tier 2 Los vinios Así que consiguen Adquirir esa ventaja Y empiezan a deguardear La zona Preparar Para que no puedan hacerse El Nashor con facilidad Se separan Y vemos aquí Rido haciendo iniciación Sobre Shaw Infligiendo con este root Vamos a ver el intercambio A favor del equipo de Caronte Pero que tampoco es mucho Porque Shaw es un tancazo Ahora mismo Es un pedrolo Como tú dirías Aguanta mucho daño Y con facilidad El equipo de Caronte Se sigue manteniendo Escapando de la zona Y buscando lo que tú decías Decidir el momento de saltar Y vemos que los minions En la zona del bot Están presionando Sobre la torre de tier 1 Están presionando Sobre la torre de tier 1 Como tú bien dices Cuidado que van a ponerme El casual Tremendo daño Utiliza el ultishow Para salir de la zona de peligro Viene todo el equipo Para protegerlo Tiene ahora mismo El velo para protegerse Del hechizo que le pueda caer Encima se da la vuelta Saltan invisible Y finge el daño Ahora sobre Daimon Se mete en una mala posición Saltan encima Japo que se sigue manteniendo Se da la vuelta Mucho daño Que está llevando Por parte del equipo De MyRevenge Y Caronte No sabe lo que está haciendo Ahora mismo Porque estrande El que estaba en línea El bot derribando Esa torre de tier 1 Se mete con todo Quiere acabar con el inhibidor Necesita la ventaja No puedo Porque Janita ejerce Gran cantidad de daño Sigue aguantando Vamos a ver si consigue acabar Con el inhibidor Últimos golpes Y se queda tan solo uno más El equipo de Caronte Que vuelve a arriesgar Que empieza sobre el Nashor Janita no está por la zona Pero sí que están llegando Todos sus compañeros Esto puede ser arriesgado Necesitamos ver la vida Está demasiado Ha aguantado demasiado Y se ha vuelto a caer Netuno Como Netuno Se vuelve a caer Y lo que estamos viendo Es que estamos viendo Un telepor En la zona de atrás Exactamente aquí Aquí está llegando El telepor Por parte De este Janita Que quieren pelear Van a encerrarlos Janita posiblemente Hará una rotación Y se vendrá Para vascular Y cerrar esta zona Evitando que el equipo De Caronte Que se dirige hacia ahí Puedan salir Mientras que Show También intenta Hacer el corte Se va hacia la parte superior De esta forma Encerrando al equipo De Caronte Acabando con ellos Y pudiendo acabar La partida Con los minions Que como podemos ver Mira que altura Se van a enfrentar A la altura del inhibidor Por lo tanto Podemos calcular Que Puede prevenir Lo que va a pasar Lo que va a pasar Es lo siguiente ¿Vale? El teletransporte Va a cerrar Al equipo de Caronte Como tú bien has dicho No va a poder hacer back Entonces van a tirar Prácticamente las torres Pueden caer En manos de los super minions Como tú bien decías Luego Además Es un 4 contra 5 Jerome ha muerto En un movimiento Bastante 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 Tres veces Yolo ¿Vale? Ha sido muy No sé Ha sido una locura absoluta Porque Aunque tirara el inhibidor La ventaja Iba a ser mínima Es el más importante El de abajo Pero tampoco Iba a ser totalmente Worth it Porque las jugadas Iban a ser luego Castigadas Por parte del equipo De My Revenge Bueno Aprovecho para acordarte Es el más importante De abajo Porque es el más alejado De Nashor Mira Vamos a ver aquí Lo que hace O sea En el momento En el que ya Directamente Se pone a pegar El inhibidor Y está pegando Lejanita Ya se ve Que no va a colar ¿Vale? Le mete la ulti Y se cura bastante Pero aún así Aunque se cura bastante Le vamos a A Janita Haciendo teletransporte Esto debe ser un bug Del modo observador Pero bueno Le está pegando ¿Vale? Le está pegando a Jerón Y Jerón Mientras le está pegando Al inhibidor Tiene Aparte de Bueno Tiene Trinidad Jerón O cerca de Trinidad Así que Cada golpe Cada dos golpes Más o menos Le duele bastante Al inhibidor Pero ya estaba viendo Que en cualquier momento Iba a caer Y al final Pues no había daño suficiente Y mientras Caronte Haciendo una cosa rarísima Es decir Vale Vamos al Nashor Pero es que Aunque vayas al Nashor ¿Qué vas a hacer? O sea No puedes hacértelo rápido Porque también te falta El daño de Trundle Y solo con Jim y con Ator No es suficiente Vemos también Como está acercando El equipo de MyRevenge Aquí ha dejado La partida Neptuno Y luego el C de Transporte Que estaba en la parte superior Del mapa El cual van a cerrarles Por abajo Supongo Que en este caso Si van por aquí Si van por la parte inferior Digamos que esto es el Nashor Para que os ubiquéis Y vienen por la parte inferior Pues ellos irán por arriba Entonces es a Janita El encargado De cerrarles Y no que no puedan hacer Ese recall Si quisieran darse la vuelta Ahora mismo Están entrando Por la parte azul Tanto Leona Como lo está haciendo En este caso ¿Quién era quien acompañaba a Leona? Digo que será El lado oscuro Posiblemente no El lado oscuro Es Ari Así que tienen el doble combo En la parte superior Si se dieran la vuelta Leona les podría cortar Con un ultimate Dejándolos a merced De que Ari Puede ser un estropicio Con todo el daño ahí Con mucha soltura Otro detalle más Es que cada uno de los equipos Tiene 15 minutos de pausa ¿Vale? En este caso MyRevenge está siendo Absolutamente legal Y le está cediendo Sus minutos de pausa También al equipo de Caronte Es decir Tenemos como máximo 30 minutos de pausa Porque eso también Es lo que te permite El League of Legends Es decir El máximo de pauses Son 30 minutos En el momento En el que esos 30 minutos pasen Se acabó El este Y se hace toque de queda No hay más pauses Y el que se caiga Se ha caído En cualquier momento Y de hecho a Caronte Ya le pasaron Una partida anterior Contra Skulls Si no me equivoco La jornada pasada En la cual Perdieron Porque Neptuno se cayó En medio de una teamfight Más desapropiado Fue Se metieron dentro de la base Estaban a punto de pelear Pelearon Eran 5 contra 4 Pero como Neptuno se cayó Eran 4 contra 4 Toda la ventaja que tenían Desapareció Acabaron perdiendo Y como el equipo de Skulls Tenía un equipo mucho mejor Para el resto de la partida Y Caronte Se sintió desanimado Ya que Neptuno se había caído Y justo ya estaban a punto de ganar Y todo el rollo Bueno Esto pasa siempre En muchos equipos Que se desaniman Y pasa eso Perdieron la partida Y ahora mismo Están a 4 minutos De que se acabe el pause Neptuno acaba de volver Pero quien te asegura a ti Que más tarde no se va a volver a caer Es una complicación Neptuno no pasa por uno de sus mejores momentos Tan solo 4 minutos Para que se reconecte este jugador Vemos que Volvemos con la partida Así que Vamos con ello Vamos a ver que es lo que pasa Que tenemos otra pause Que era broma Que nos estamos quedando con todos vosotros No, la verdad es que no Pensamos que iba a empezar la partida Así que volvemos con otra pause Esperemos que estén preparados los jugadores Y a ver como reaccionan Porque el movimiento en el radar Ahora mismo Lo hemos podido presenciar Y bueno Sigue de transporte Ahí todavía no ha llegado nadie A ver como tramean Ahora es el momento de ver Si consiguen escapar de alguna forma Hay mucha velocidad Ahora mismo No está No está el ulti de Sivir Tampoco está el ulti En este caso El chakra por parte de Karma Para poder aplicar el escudo en área La acaba de usar Para escapar Así que se van a ver Muy encerrados Y no sé yo si Ni Dalí va a ser Junto con Econator Quizá los dos únicos Que puedan salvarse Gracias a sus saltos Que puedan mirar de escapar Se reconectan de nuevo en el Tuno Tres minutos Para que se acabe el pause Tres minutos Diez segundos Esta situación es complicada Ya nos pasó ayer En el partido de Keith Crone Contra 34 United En el cual Bueno Pues Ni siquiera Keith Crone Bueno Keith Crone no cedió el pause Al enemigo Pero tampoco Aunque lo hubiera cedido Daría absolutamente igual Porque hasta el final de la partida Estuvo cayéndose En este caso King of Scour Y no pudo jugar Fue un 4 contra 5 Y no disfrutamos de la partida Realmente Esta partida Si la estamos disfrutando Pero si pasan dos minutos Yo creo que va a ser El momento frío En el cual Va a haber un 4 contra 5 Y bueno Tú ya has tenido Tus 15 minutos de pause Tampoco vas a darles cancha Al equipo enemigo Tienes que Bueno Ha sido fair play Pero Yo que sé Imagínate que en el fútbol Se lesiona todo el banquillo Y se lesiona uno más Pues mira tío Lo siento pero Sois 10 Tampoco voy a coger Y voy a decir El grande público Que baje aquí y juegue Es lo que hay O un caso Más similar Es cuando ya has agotado Tus tres cambios En el momento Que gastas los tres cambios Y se lesiona un jugador Es mucho más factible Que se lesione todo el banquillo Sí Es mucho más factible Sí Puede pasar A lo mejor salen Pepe y Busquets Los dos Vestidos de antidisturbios Y le meten una paliza A todos los jugadores Volvemos con la partida Y vemos aquí Cómo siguen haciéndose El Nashor Mientras se le viene Todo el equipo encima Hasta el 50% Están muy rodeados Esto es una jugada Muy arriesgada Se trata de hacer Todo el equipo de Garnotor Ahora vamos a ver Que salta perfecto Y ahora se combina Para acabar con la vida El lado oscuro Perfecto Vamos a ver Cómo consigue hacerlo Caronte Desarma todo el equipo De MyRevenge Y ese Garnotor Le ha encargado de distraerlo Salta de nuevo Para acabar con Show Pero no tiene tanto Pero sí tiene el ulti Para escapar Y sin mana No ha podido rematarlo Se vienen de nuevo Encima de Nashor Y quieren rushearlo Está cayendo la primera torre Puede caer la segunda también Y es que ahora mismo La base está totalmente en peligro Pause Pues otro pause más Caronte se lleva una kill Pero las torres están cayendo Está volviéndose en ese caso Con Ator Pero se la ha impedido Janita Queda 1 minuto 50 segundos Contra reloj Contra Caronte Está la partida muy empate Porque Caronte está llevando las peleas Pero mientras los minions Que están muy chetos Están en medio tirando las torres La base la defenderá a Trundle No sé si llegará a perder La segunda torre Quedan 3 segundos Quedan 4 segundos Tapachucha Jan Hay muchos minions No sé exactamente Cómo se ha quedado esa torre Y creo que tiene que estar Muy lastimada Así que posiblemente Será Tander el que salga rápidamente En esos 4 segundos Intente defender Así que Es donde vas a tener que centrarnos ¿Alguna vez has agotado el pause? No No, es que ni for fun No, no Yo no sé Supongo que se acabará Y ya está Pero Oye Oye, estaría guapo Cuando se acabe el pause Te saco un carácter especial Podrás tirar más Felicidades Has desbloqueado un logro Solo como cuestión personal Cuando se acaban los 30 segundos de pausa ¿Puedes tirar otro pause Que empieza con 30 minutos? No No, ¿verdad? No Es totalmente Sería Incoherente Por normativa no se puede Se ha puesto en rojo Esto la cosa se pone en serio Quedan 55 segundos Para que se acabe El 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 pause Va a explotar Y se pone en rojo En plan de Tío, oye Todo tiene un límite Por favor O sea Todo tiene un límite Y bueno Vamos a ver Se ha vuelto a desconectar En este caso Nettuno 40 segundos Le queda de pausa Caronte También se acaba de caer En este caso La torre de medio Siguen los super minions 30 segundos De pause Yo creo que ¿Sabes qué va a pasar? Cuando acaben Los 28 segundos Que quedan ahora mismo Aparecerá Almohadilla Lo del honor Eso me ha hecho gracia De nuevo se cae Podría pasar De nuevo se cae Nidali 20 segundos Es una lástima Estas desconexiones Que está sufriendo Nettuno La verdad es que No sé qué puede hacer Ahora mismo Para solucionar Lo Caronte Pero son 10 segundos De pause Se va a agotar El tiempo Por primera vez Yo creo En la historia De división de honor En el tiempo De pause 3 segundos 2 segundos 1 1 Y se reanuda la partida Así que nada Directamente Menos 1 Menos 2 Menos 3 ¿Pero qué está pasando? Menos 5 Menos 6 Menos 7 ¿Qué es esto? ¿Dónde está la cara de troll? ¿Es esto una cámara oculta? ¿Qué pasa? No pues ya Realmente Bueno Menos ¿Qué está pasando? Rito Rito En serio O sea Edu Lo estás haciendo tú ¿Verdad? Lo estás viendo producción Sí Está siendo editado Ah sí Vale Pues ha sido producción Que no estaba tomando el pelo No Bueno pues Pues nada Pues después del pause Ya sabemos que hay Hay un pause inverso En el que tienes que esperar Llegar hasta 30 minutos Y después Vuelve a restar al revés O sea que es infinito Simplemente Los números Están para que mires algo Sí Nos han engañado Y es como el círculo de abajo O sea da vueltas Pero ya sabes Es para que lo mires Y ya está Podríamos tomarnos un Red Bull O algo mientras No sé Un abanico o algo Sí Porque aquí No broma Hace calor La partida ha sido pausada La partida ha sido pausada Gracias por la información Hemos llegado al límite de tiempo En el que desaparece El negativo Y te dice que la partida ha sido pausada Ahora es cuando pone Almadilla Lolonor Que es verdad Ahora es cuando aparece Está jugando a la serpiente Mientras el señor de Riot Oye A ver Voy a probar Si le di a la derecha Saldrá la serpiente Para jugar No Eso no es como en Youtube Mira que este teclado Es mágico Pero no Es que es megatrol esto Es decir Te ponen un tiempo Para nada Creo que nadie Lo había comprobado antes Esto Esto es un hito Esto es Esto es algo que Esto es un hito ¿Qué pasa? Estamos ya mal A partir de ahora Saldrán vídeos de comprobación La gente dirá Cuando acaban los 30 minutos Hay un tiempo negativo Mira Y te ponen un hito de Youtube Los rompedores de mitos estos Que salen en el discovery Y todo eso Bueno Seguimos adelante Con esta partida Más o menos Vamos hacia atrás Porque el tiempo A la inversa Yo sinceramente Me estoy empezando A preguntar ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque Los 30 minutos Se han acabado 100% ¿Hay que retomar la partida? Yo creo que Si miráramos la normativa Muy de cerca Yo creo que había que retomar La partida Pero bueno Mientras Ahí está Bueno Se nos acaba de confirmar Producción Que están los hábitos con ellos Y que van a determinar Una decisión La cual Bueno pues Si A un MyRevenge Queriendo ser legal Con Caronte Imagino que llegará Un momento En el que la partida Se reanudará Porque si no Estamos aquí Podemos estar hasta mañana Con mi reloj invisible En el cual pues Podemos estar Todo el tiempo El mundo esperando Y yo creo que Llegaría un momento A ver es complicado Ulises Porque es complicado Pero llegaría un momento En el que nos quedaríamos Sin cosas de las que hablar No Es imposible Realmente Quedarnos sin hablar Tú y yo Si somos unos pesados Y ahora Aprovecho Y te pregunto Aprovecha Aprovecha Parche 4.5 Vienen muchos cambios La rima graciosa Parche 4.5 Han habido muchos cambios Y uno se ha reflejado Sobre la línea del top La aparición de Rise En el momento En el que Rise Ha aparecido En la línea del top Han cambiado Mucho Los personajes Que empiezan a aparecer Y es que Ya no es la misma Monotonía de antes En que Bueno si Sigue siendo A decir verdad Que todo gira Alrededor de Renekton Renekton es el centro Del planeta top El sol Y a partir de él Empiezan a girar todos Es como Rise Puede hacer el counter Pues Entran personajes nuevos Que hacen counter a Rise Pero tampoco Ha cambiado tanto Ya te digo ¿Qué personajes esperas tú Realmente que vuelvan a asomar Para la línea del top Con la aparición De este Rise? La verdad es que En top se está viendo Todo ahora mismo Estamos viendo en Yorick Ahora El trándel se volvió a ver Y muchas otras cosas Nos informa la producción De que ha habido Un sub-render Pero no No entiendo Sí Al parecer Supongo que es parte de Caronte Nos comunican Es posible que se haya quedado Bugueado el pause En este caso Por el simple hecho De que ha habido Un sub-render Por parte del equipo De Caronte Así que va a ser victoria Para el equipo de Mind Revenge Sería victoria Para el equipo de Mind Revenge Vale pues Nos lo confirma Al 100% El equipo de Caronte Vamos a salir Vamos a salir directamente Para ver si podemos ver Los resultados de la partida El equipo de Caronte Ha cedido esta partida Se les va directamente Ahí está Y como podemos ver El equipo azul Ha ganado Y parece ser que Bueno pues Tenemos una respuesta clara Y es que el equipo de Mind Revenge Se lleva esta partida Tras el sub-render Del equipo de Caronte Que no podían asumir esta partida Sabían perfectamente Que con las caídas de Neptuno Y aparte La situación que tenían enfrente Era prácticamente Una encerrona